Mi nombre es Teresa Cuerdo y, ante todo, quisiera darles la bienvenida a esta Jornada Internacional denominada Desafíos y perspectivas para la habitabilidad del medioambiente urbano ante la emergencia climática. Sin más, damos comienzo a la jornada presentando a continuación a José Luis García Calvo, Vicedirector Técnico del ITCC, en representación de la dirección de este centro, que amablemente hará la introducción a esta jornada. Cuando quieras, José Luis. Gracias a las personas que se encuentran aquí como a aquellos que nos siguen online. Y, en primer lugar, disculpando al director del Instituto, Ángel Castillo, que finalmente no ha podido asistir a la jornada. Para la dirección del Instituto, es un honor que esta Jornada Internacional se lleve a cabo nuestras instalaciones y quiero destacar que esta jornada, que está coordinada por la doctora Teresa Cuerdo Vilches, del Grupo de Investigación de Sistemas Constructivos y Habitabilidad y Edificación del Instituto, a la cual quiero felicitar porque estoy seguro de que el seminario va a ser un éxito. El Instituto de Adulto Roja aborda el reto de una construcción más sostenible desde un punto de vista multidisciplinar, desarrollando materiales con baja boya de carbono, con una construcción más sostenible desde un punto de vista multidisciplinar,umbling y también no ha podido asesinar la jornada, fin y eleccionar la jornada, fin y tal, con una tensión más sostenible desde un punto de vista de la jornada, con la generación y una transformada en la служbimiento de la jornada a la unana, con la manera de las objetivos de la jornada del Slim Application del Instituto, a la molecada que está en un del proyecto Vibra-I, la vivienda iberoamericana ante los desafíos post-COVID y adaptación al cambio global desde la habitabilidad, propuestas arquitectónicas y técnicas para hábitats igualitarios y saludables, cuya investigadora principal es este desacuerdo y que ha sido financiado en la convocatoria Link Global 2022 del CECIP. El objetivo general de este proyecto Link Global es intercambiar conocimientos y experiencias en la diagnosis y propuesta de mejora de la habitabilidad a través de soluciones de diseño, constructivas y técnicas que permitan afrontar la adaptación a los escenarios previstos de cambio climático de las tipologías de vivienda de las regiones del consorcio, así como los diferentes casos de permanencia en la vivienda ante emergencias como la del COVID-19. Este objetivo se alinea a sí mismo con la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. En esta jornada vamos a contar con investigadores internacionales relevantes en su campo que abordarán diferentes problemáticas desde lo local y la diversidad regional y climática bajo el contexto del cambio climático. Asimismo, la problemática afecta de forma transversal a la sociedad y sus hábitats, interfiriendo en su salud y bienestar y generando desigualdad. En nombre de la dirección del Instituto quiero agradecer de nuevo a Teresa la realización de esta jornada, agradecer igualmente la presencia a los invitados y invitadas, así como por las ponencias que van a impartir, que estoy seguro que resultarán de gran interés y a todas las personas que nos acompañan de manera presencial o online. Espero que disfruten de la jornada y damos paso a quien le ponen. Muchas gracias, José Luis, por la presentación. Yo soy parte del equipo, soy parte de España. Bien, me pide Teresa que por favor la presente, ella es nuestra coordinadora del proyecto y la doctora Teresa Cuelos es arquitecta, doctora arquitecta, personal de investigación del Instituto Ciencias de la Construcción del Instituto Eduardo Torroja, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Está especializada en habitabilidad de los edificios, así como en interacciones entre el medio ambiente urbano, la eficiencia y la sostenibilidad en el uso de recursos naturales y energéticos y la calidad de vida de las personas. Y podría decir otras cosas, pero hasta ahí. Bueno, ha trabajado también en temas de idoneidad técnica, de innovación en este centro y tuve la oportunidad, tuvimos la oportunidad de trabajar cuando el COVID en un proyecto específico sobre COVID y habitabilidad y, bueno, ha hecho una serie de publicaciones en este área y también trabajó en el proyecto de habitares, que es un proyecto que yo coordinaba y, bueno, nada más. Pues sí, eso. Pues le hago contófica a la doctora Teresa Cueva. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias a todos. A continuación voy a hacer una breve presentación de esta jornada en cuanto un poco a lo conceptual, de por qué la habitabilidad y pasaré de puntilla a la emergencia climática, puesto que hay expertos mucho más notables y concisos que yo en ese aspecto. Bien, en primer lugar me gustaría detallar el aspecto de la vivienda, que es, digamos, nuestro núcleo o unidad mínima donde transcurre la vida diaria y, por tanto, la actividad. Y me gustaría hablar en cuanto a los enfoques de este concepto, ¿no? Porque es un concepto que, aunque todos entendemos más o menos de qué va, realmente definirlo puede suscitar diversos matices. En esta imagen lo comparo con la pirámide de Maslow, que muchos conocéis sobre las necesidades, ¿no? La escala de necesidades y prioridades del ser humano. Y podemos destacar la habitabilidad básica, la habitabilidad urbana, podríamos decir, digamos, haciendo un paralelismo con la pirámide y la calidad de vida. Es decir, en la pirámide observamos las necesidades básicas que tenemos que cubrir como seres humanos para nuestra vida diaria, digamos, necesidades basales. Sería la habitabilidad básica en relación al aspecto del espacio doméstico. Después pasamos a aspectos de seguridad y necesidades sociales y podríamos hablar de habitabilidad urbana, que es nuestro contexto donde nos movemos y socializamos y de donde nos servimos también para distintos, para los servicios y, bueno, para la logística, etcétera, ¿no? Y para desarrollarnos como personas. Y posteriormente hablaríamos de necesidades de estima, autorrealización, bueno, y al final, digamos que ese plus de confort en todos los aspectos que sería la calidad de vida. Hablando de habitabilidad básica y de habitabilidad urbana, que es nuestro contexto donde se encuentra la vivienda, lo englobaríamos y lo relacionaríamos más con la salud, salud pública en este caso, y la calidad de vida, pues, se relacionaría ya con el bienestar, que son las plusvalías que encontramos en nuestro entorno, tanto doméstico como urbano. En cuanto a la habitabilidad básica, podemos destacar ciertos conceptos básicos como es el hacinamiento, es decir, la capacidad de, pues, de encontrarnos en una superficie, ¿no?, de habitabilidad, pues, muchas personas, es decir, súper ocupados. La seguridad en todos los aspectos, en cuanto a la seguridad de poder caminar por la calle, seguridad de poder estar tranquilos y tener estabilidad tanto emocional, psicológica como física. La funcionalidad de los espacios, ¿no?, que tenga un mínimo de infraestructuras que nos permitan cubrir esa base en cuanto a recursos, energía, etcétera. Y, por supuesto, que sean funcionales los espacios en el sentido de que se puedan transitar, ocupar sin ningún tipo de problema. Y la higiene, que es básica para la salud también. En cuanto ya hablamos de un concepto más general, que es la habitabilidad, podríamos hablar ya del acondicionamiento, ¿no?, como se entiende desde el punto de vista de los espacios interiores, la calidad ambiental interior, la calidad de la infraestructura, porque al final necesitamos podernos mover, necesitamos poder tener una serie de espacios comunes donde socializar, donde conseguir esos, a decir, los suministros, ¿no?, la logística que necesitamos, que esa infraestructura que está relacionada con los espacios domésticos y su entorno más cercano sea sostenible, por supuesto, o sea, un mantenimiento y una capacidad de reacción, pues, ante cualquier cambio. Y, por supuesto, la calidad de los espacios, ¿no?, de cualquier naturaleza. En cuanto a la habitabilidad urbana, pues, tendríamos que destacar la infraestructura urbana, es decir, las redes de conexión que podemos encontrar, cómo nos movemos, cómo nos desplazamos y cómo socializamos a través de las distintas categorías del espacio que no es el doméstico, es decir, que no es el edificio propiamente, como pueden ser las calles, los espacios públicos y los distintos servicios y, bueno, propiamente las infraestructuras en cuanto a dotación de, pues, de servicios térmicos o de cualquier otra naturaleza, ¿no?, el sanamiento, etcétera. Los espacios públicos, ¿no?, que también tienen que ser de calidad, porque al final esos espacios públicos oxigenan esa ciudad, nos dotan de iluminación, si están bien orientados, además, pues, resultan más vivideros, con lo cual son más salubres y, pues, relacionan también esos edificios, ¿no? Además, estamos hablando de que son los espacios donde socializamos, volvemos a decir, donde nos encontramos y donde, pues, ocurren cosas, ¿no?, donde la sociedad avanza, se encuentra, se disputa, incluso, etcétera, ¿no?, se manifiesta, etcétera. En cuanto a la sostenibilidad del sistema, bueno, pues, obviamente tiene que ser sostenible si no da muchos problemas y al final redunda también en la salud, el bienestar de las personas, hablando a nivel global, ¿no?, tanto físico, decimos, como psicológico y o emocional. Y, por supuesto, hablamos también de calidad ambiental exterior, que también, pues, tenemos una charla justo enfocada a eso. En cuanto a los principales retos, podríamos decir muchos, pero, bueno, vamos a nombrar algunos. El principal, bueno, uno de los más importantes es la movilidad, el problema que tenemos con toda la contaminación vinculada y, bueno, y también en cuanto a la eficiencia, ¿no?, de este sistema, ¿no?, el del transporte, es uno de los más contaminantes en todos los aspectos y de los que más consumen energía. Otro de los problemas es el consumo, ¿no?, la vida que llevamos, el tipo de consumo que hacemos, que también conlleva una serie de contaminaciones directas e indirectas por esa gran producción de recursos del tipo que sea. El uso del suelo, también, la ocupación del suelo y el problema que tenemos con la biodiversidad, cómo alteramos el medio natural y, bueno, pues, la manera, además, en la que procedemos en nuestra vida diaria. También tenemos la explotación y la gestión de recursos naturales. En cuanto a esto, decir, pues, más de lo mismo, ¿no? O sea, la sobreexplotación, la no recuperación de muchas de estas especies o de repoblación, en el caso, por ejemplo, de voluntad. Gracias. 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 Bueno, a continuación presentamos a Julio Díaz, él es doctor en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid en la Especialidad de Física de la Tierra y del Cosmos, es profesor de investigación del Instituto de Salud Carlos III y codirector de la Universidad de Madrid. Es unidad de referencia en cambio climático, salud y medioambiente urbano. Asimismo, es colaborador experto de la Organización Mundial de la Salud en temperaturas extremas y salud. Sus principales líneas de investigación se centran en los impactos en salud y en medidas de adaptación del cambio climático, principalmente en los relacionados con temperaturas extremas y sequía. También tiene líneas de trabajo orientadas a los impactos en salud de la contaminación atmosférica, química y acústica en atmósferas urbanas. Gracias. Bueno, pues en primer lugar, pues agradecer, como no podía ser de otra forma, la posibilidad de estar hoy aquí compartiendo durante este tiempo. Bueno, perfecto. Durante, decías de compartir durante este tiempo, bueno, cómo nos está afectando el cambio climático a la salud. Y sobre todo, intentar transmitir la idea de que es algo más que olas de calor, que parece ser que es un tema estrella en el que se ha centrado prácticamente la información durante este verano que ha habido sobre este tema. Bueno, desde luego que el cambio climático está a la orden del día, es un tema de total actualidad, pero no solamente por la cumple de la COP 27 que ha habido en Egipto, sino también por, bueno, la trascendencia que se le está dando o incluso los tintes que se van más allá de lo que es puramente científico. El cambio climático no es una cuestión de ideología, es una cuestión de ciencia. Y por eso, como ha dicho Teresa, que soy físico, y es verdad que lo soy, yo lo que voy a hacer es, en primer lugar, dar un poco cuáles son las bases físicas del cambio climático. Es decir, en qué se apoya. Y vamos a ver que efectivamente son ecuaciones físicas, no es fe, no es doctrina, es física. Entonces, la primera persona que empieza a hablar del cambio climático y de las posibles relaciones que pueden producirse como consecuencia del aumento del CO2, no es Arrhenius, ni siquiera Spindal, como se nos dice, sino que es una mujer, como muchas veces, la que fue la pionera en hablar de cambio climático, pues allá por el siglo XIX. Fue esta señora, Ignis Futh, la primera que dijo que si seguíamos aumentando en la atmósfera de las emisiones de CO2, eso podría tener como consecuencia un aumento de temperatura. Como decía antes, el cambio climático o su motor, que es el efecto invernadero, se basa en dos ecuaciones. Ecuaciones tan probadas y tan demostradas, pues como pueda ser la ley de Newton o como pueda ser, yo qué sé, qué decir, la ecuación de Einstein, ¿no? Una es la ley de Stephen Boltzmann. Esta ley nos dice, que está de aquí, que nos dice que todo cuerpo emite energía en función de su temperatura. Es decir, que cuanto más caliente esté un cuerpo, más energía emite. Ahora viene el problema, imaginemos el Sol. El Sol está a su interior a varios millones de Kelvin, su corteza a 5000 Kelvin, y entonces se está emitiendo a esa temperatura. Pero, ¿cómo nos llega la energía que emite el Sol? ¿Cómo se propaga? Pues eso nos lo dice esta segunda ecuación, que es la ley de Planck. En la que vemos, H es la constante de Planck, C es la velocidad de la luz, también constante, y por lo tanto, si esto es energía y esto es energía, me permite establecer a cada temperatura a qué longitudes de onda se emite esa energía. Por ejemplo, el Sol emite fundamentalmente a una longitud de onda que corresponde al amarillo-naranja. Por eso vemos el Sol de ese color. Entonces, ¿cuál es el proceso? Bueno, pues el Sol emite a esa temperatura, en esa longitud de onda, y atraviesa la atmósfera. La atmósfera es totalmente transparente para la radiación solar. Excepto la capa de ozono, que constituye el famoso agujero de ozono, pero por lo demás es totalmente transparente. Entonces, esa energía del Sol llega a la Tierra y la calienta, a 15 grados, en vez de a 5000, a 15 grados. Por lo tanto, la longitud de onda a la que emite la Tierra es mucho más grande que la que provenía del Sol, que corresponde al infrarrojo. Entonces, ¿qué ocurre? Que los llamados gases de efecto invernadero permiten la entrada de la longitud de onda corta del Sol, pero no dejan que salga la longitud de onda larga de la Tierra. Y así estábamos, en perfecto equilibrio. Por lo tanto, el efecto de invernadero no es ni malo ni bueno. Es un efecto totalmente natural y que, gracias a él, la temperatura de la Tierra ha sido siempre de 15 grados y no menos 15 grados que sería si no hubiese el famoso efecto de invernadero. Por lo tanto, hasta aquí ningún problema. Pero, ¿qué ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es, fundamentalmente, con la revolución industrial se empiezan a quemar combustibles fósiles y se empiezan a emitir a la atmósfera combustibles, perdón, gases llamados de efecto invernadero que, precisamente, tienen esa propiedad. Es decir, permiten que entre la radiación de onda corta del Sol pero no dejan que salga la onda larga. Si nosotros, ¿cuáles son esos gases? Pues, fundamentalmente, es el CO2. Siempre que se queme algo que tenga C, con oxígeno voy a obtener CO2. Eso es. Por lo tanto, con más combustibles fósiles, no solamente es el CO2, hay otros gases. Tenemos el metano, el N2O, el N2O, bueno, bastantes más. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que las concentraciones de esos gases que se miden, el dióxido de carbono equivalente, a lo largo de, esto es un valor de 400.000 años atrás, estábamos en torno a los 240 ppm, partes por millón. Es evidente que sí que ha habido variaciones de este CO2 a lo largo del tiempo. Pero lo que también está claro es que las variaciones que ha habido en los últimos 50 años han sido brutales. Por lo tanto, el problema, fundamentalmente, en el cambio climático no está en la variación del CO2. Está el ritmo al que está variando el CO2. Un ritmo brutal. Un ritmo sin precedentes. Ahora mismo estamos en torno a los 420 ppm. Fijaros, de 200, 300 a 420, que son los datos de mayo. Por lo tanto, aquí ocurre como la paradoja o el chiste de la bala. El problema del cambio climático no está en la bala. Está en la velocidad que lleva a la bala. Por lo tanto, el problema no es que la temperatura suba. El problema está al ritmo al que está subiendo la temperatura. Sin precedentes. Y eso hace que no haya ninguna especie, incluida la humana, que sea capaz de aclimatarse a estos cambios que se están produciendo a esta velocidad. Por lo tanto, no es que la temperatura suba. Insisto. El problema es al ritmo al que está subiendo la temperatura. Al ritmo al que se están produciendo los cambios en la atmósfera. Ese es el problema. No que se produzcan cambios. Bueno, pues es obvio, ¿no? Que si lo primero, si el efecto de invernadero, que se llama así, porque estos gases de efecto invernadero juegan el mismo papel que un cristal de un invernadero, están subiendo. Está claro que el primer impacto va a ser, o la primera manifestación del cambio climático, va a ser la subida de temperatura. Bueno, y aquí está cómo está subiendo esta temperatura, pues desde los años 1850, en relación a los valores preindustriales. Ya estamos, según algunos modelos, a nivel global, en torno a los 1,2 grados Celsius respecto a la época preindustrial. Hoy mismo, se publicaba que Europa está subiendo, ya ha subido su temperatura máxima en los meses de verano, a un ritmo superior a 2 grados. O sea, que el 1,5, vinculado al acuerdo de París, pues no sé, yo cada vez lo veo más complicado. Bueno, de hecho, de hecho, si siguen las políticas de emisión actuales, ya tenemos asegurado 2,7 grados. O sea, siguiendo con lo que ya ha firmado, que no se está cumpliendo. Por lo tanto, optimista soy poco. ¿Qué es lo previsto? Bueno, pues lo previsto son las tendencias que estamos hablando. Por lo tanto, estaríamos hablando de, pues para el año 2100, pues muy por encima de ese 1,5 grados. Y sobre todo, en lugares como Europa. Y sobre todo, en lugares como la Europa Mediterránea. Lugares como la Europa Mediterránea son especialmente sensibles del orden de un 20, un 25%, nos estamos calentando más rápido que el resto de Europa. Bueno, pues es que esa es la realidad. Y esa realidad, evidentemente, tiene, se tiene que ver reflejada en cada hecho diario. Este verano, por ejemplo, en España, en Portugal, se han batido récord de temperaturas como nunca. Ha habido, de hecho, ha habido, pues como tres olas de calor brutales. Con un incremento de 2,7 grados respecto al promedio normal. Evidentemente, su impacto en salud ha sido clarísimo. Ha habido un exceso de muertes entre junio, julio y agosto de 30.000 personas. De las cuales, directamente atribuibles a la temperatura, según el Instituto de Salud Carlos III, han sido 4.700. Por lo tanto, el cambio climático no es, desde mi punto de vista, obviamente, no es un problema de biodiversidad. Es, ante todo, un problema de salud. Porque estas 4.700 personas han muerto como consecuencia directa de la temperatura. Aquí no ha habido biodiversidad por medio. ¿Y por qué digo esto? Porque hay que empezar a priorizar dónde están los problemas. Estamos hablando de que es lógico que haya una salud global. Sabemos que todo está interconectado. La salud ambiental, la salud humana, la biodiversidad. Pero en esa escala, la salud humana, que es lo que se ha defendido en Egipto, por parte de María Neira, la directora de la OMS, es que el principal problema es un problema de salud humana. Además, el problema del cambio climático, como luego veremos, no solamente se circunscribe a un calentamiento global. Es mucho más que un calentamiento global. Por ejemplo, las olas de frío no van a desaparecer. Aunque suba la temperatura, va a seguir habiendo olas de frío. El problema no está en que la temperatura relacionada con el aumento global sea de 1,5 grados. El problema está en que ese incremento no es lineal. Es decir, vamos a dientes de sierra. Periodos muy cálidos, seguidos de periodos muy fríos. Eso es el cambio climático. Bruscos cambios de temperatura. Una explicación. Bueno, pues, en torno a la tropopausa, es decir, el límite entre la troposfera y la estratosfera, en torno a los 17, 18 kilómetros de altitud, hay una corriente que se llama la corriente en chorro. Esa corriente en chorro existe. Por eso, cuando tú vas de España a Estados Unidos, tardas más que cuando vuelves de Estados Unidos a España, porque tienes enfrente, a la vuelta, tienes a favor la corriente en chorro, cuando vas, tienes en contra esta corriente en chorro. Es un río de aire, a una temperatura de unos menos 40 grados, a una velocidad de unos 250 kilómetros por hora, por lo tanto, y ese es el mecanismo del cual se desgajan las borrachas. Las ondas de Rosby y demás, bueno. Normalmente, este río, esta corriente en chorro, está situada en estas latitudes, la latitud de los grandes lagos, por ahí, y se mantiene como consecuencia de una diferencia de temperatura, la diferencia de temperatura que existe entre el polo norte y las latitudes medias. ¿Pero qué está ocurriendo? Está ocurriendo que el Ártico se está calentando mucho más rápido que las latitudes medias. ¿Eso qué quiere decir? Que esta diferencia, este gradiente de temperatura, es cada vez menor. Si el gradiente es menor, este río ya no va paralelo a estos, a los paralelos, sino que va oscilando, va haciendo meandros. ¿Esto qué trascendencia tiene? Pues clarísima. Que te puede caer una gota de aire frío de menos 40 grados en Florida, o te puede caer en Canarias. Por lo tanto, estas olas de frío que antes estaban circunscritas a las latitudes altas van a seguir existiendo y, lo que es más importante, llegando a latitudes medias. Bueno, pues antes de empezar y después de lo que hemos visto, aclarando algunos conceptos. Primero, no es lo mismo tiempo que clima. El tiempo es lo que ocurre en un lugar determinado, en un instante. Y eso varía de un día a otro. El clima se refiere a promedios temporales, a series temporales de más de 30 años. Por lo tanto, cuando tú oyes que el clima en el partido de hoy es favorable para la práctica del balompié, pues mal. Será la meteorología. ¿Por qué digo esto? Porque los negacionistas del cambio climático intentan explicar que, por ejemplo, ahora mismo haya caído una nevada brutal en Nueva York. Ya hay gente diciendo pero no había cambio climático, no había calentamiento global. ¿Cómo puede nevar? Pues puede nevar porque es un problema temporal, de tiempo, no climatológico. Es decir, los hechos atmosféricos aislados no van en contra del cambio climático. En este caso, una nevada. Todo lo contrario. Van en la línea de lo que hemos estado hablando antes. Van en la línea de bruscos cambios. O las de calor o las de frío. Sequías, inundaciones. calma, tormentas. Eso es el cambio climático. La diferencia que fundamentalmente hay entre calentamiento global y cambio climático es que calentamiento se refiere únicamente a los impactos relacionados con la temperatura mientras que el cambio climático se refiere a todo aquello relacionado con ese calentamiento. Por ejemplo, derretimiento de los casquetes polares. está relacionado con el calentamiento. Claro, porque al subir la temperatura se funden los paquetes polares, se funden los glaciares, aumenta el volumen del agua como consecuencia del aumento de la temperatura y sube el nivel del mar. Eso caería dentro de lo que se llama cambio climático. también al tener más energía acumulada en los océanos, los fenómenos meteorológicos adversos, los ciclones, los huracanes, cada vez van a ser más violentos y más intensos. ¿Por qué? Pues porque hay más energía en el cielo. Todos esos fenómenos meteorológicos extremos que por sí solo no constituyen cambio climático, pero sí podrían explicarse en un entorno relacionado con el cambio climático. Daos cuenta que es complicado un hecho aislado como puede ser la filomena o esta ola de calor de este año asociarla al cambio climático. ¿Por qué? Porque lo que ha ocurrido durante un tiempo determinado es meteorología, no es climatología. Por eso existen los estudios de atribución que te dicen que efectivamente sería muy poco probable que ya se han hecho para el caso de la ola de calor de este verano en Europa es muy poco probable que esta ola de calor se hubiese producido sin existencia de calentamiento global. Pero directamente no se puede atribuir nada. A los científicos en esto nos pasa un poco como ocurría con el mito de Casandra. Casandra ya sabéis que era una diosa, bueno, no era una diosa, era una sacerdotisa del templo de Apolo y tenía una virtud que era la de la clarividencia. Entonces, bueno, Apolo se enamoró de ella y bueno, pues para ganarse sus favores le dijo, mira, pues te voy a dar un don y te voy a dar el don de la clarividencia. Casandra luego, por motivos X, se paró con Apolo pero Apolo no le puso, no le pudo quitar el don que ya le había dado. Sin embargo, lo que hizo fue darle otro don que fue la falta de persuasión. A los científicos nos pasa lo mismo, somos como Casandra. Sabemos lo que va a ocurrir, el IPCC es, a mí me aterra lo preciso que está siendo en todas sus predicciones que se hicieron hablando de los años 80. Se están cumpliendo a rajatabla. Tenemos el don de la clarividencia pero parece que no tenemos el don de la persuasión porque los políticos siguen sin hacernos caso. Luego uno tiene que escuchar frases de dirigentes políticos del más alto nivel de este país y decir, no, es que nos ha sorprendido esta ola de calor, pero ¿qué me estás contando? ¿Cómo te puede sorprender algo que os llevamos diciendo que va a pasar al menos nosotros 30 años que llevamos tracas, tracas, tracas. Pero parece que ese don de la persuasión no es algo que tengamos por lo menos alguno. Pero yo no he venido aquí a hablar de Casandra, he venido a hablar de los impactos en salud. Y hemos venido a hablar de que son mucho más que olas de calor, aunque luego hablaremos y mucho de olas de calor. Bueno, pues estamos viendo que esta subida de temperatura está influyendo en la fusión de los glaciares y de los casquetes polares. Y hablo en algo que ya está ocurriendo, en presente, no algo que va a ocurrir. Tenemos noticias todos los días de que si en Suiza ya son irreparables conseguir que algunos casquetes, algunos glaciares no se fundan. Es irreversible esa fusión de los casquetes polares y esto inmediatamente tiene un impacto. ¿Cuál es el impacto? El impacto es que afecta directamente a la capacidad que hay de tener agua corriente. por lo tanto si no hay reservas en las montañas en forma de nieve o en forma de glaciares en verano esos cursos de río que se mantenían gracias a la fusión de esos casquetes pues van a dejar de existir. Por lo tanto escasez de agua. Además esa subida de temperatura como comentábamos antes también va a fundir está fundiendo el Ártico fundamentalmente el Ártico. Por lo tanto eso va a traer como consecuencia ya está trayendo el aumento del nivel del mar. Este aumento del nivel del mar la primera consecuencia que tiene es el abandono de los lugares que se van que están siendo anegadas por el agua del mar. Por ejemplo Ya Tarta ya ha cambiado de ubicación. se está anegando. Yo creo que eran 30 centímetros los que decían que iba a subir al 2050 el nivel del mar en Estados Unidos en la costa este. 30 centímetros es mucho. El otro día también salía una noticia que pese a lo que uno pueda pensar que van a ser precisamente las playas las que se vean más afectadas por la subida del nivel del mar pues no. se está viendo que son las grandes ¿cómo se dicen? Ah, lo diré. Bueno, ya me falta. Bueno, ya me falta. Me refiero a las zonas de escarpadas de costa. Se está viendo que precisamente toda la costa de Cornualles en Gran Bretaña se va a ver o se está viendo especialmente afectada. desde el punto de vista de la salud ¿esto cómo afecta? Bueno, pues está claro que si se sube el nivel del mar las zonas más densamente pobladas que justamente son las más productivas y que están en el Valle de los Ríos pues se van a negar de agua salada. Todos los pozos se van a negar de agua salada. Por lo tanto va a ser muy difícil poder cultivar o más difícil poder cultivar y esto va a traer como consecuencia un desplazamiento de la población. Además se están viendo que hay cambios en patrones de precipitaciones. O sea, no es que llueva menos es que llueve de forma diferente. Los estudios que hay hechos en España la cantidad de precipitación que se recoge es la misma. Más o menos en los últimos 100 años. Lo que está cambiando es la forma de cómo se recoge esa precipitación. Vamos de periodos de sequía a periodos de inundación. Además se ha publicado hace menos de yo creo que ha sido tres meses un estudio que dice que el anticiclón de las azores se está intensificando tanto en el aumento de la presión como en su extensión. la consecuencia es inmediata. Primero más situaciones de NAO positiva es decir de bloqueo anticiclónico eso trae como consecuencia menos precipitación más insolación menos dispersión de contaminantes más aumento de la contaminación en las ciudades más ozono troposférico más impacto en salud. además luego daré alguna buena noticia además toda esta energía que se está acumulando de exceso de temperatura se acumula en el océano por lo tanto eso es una bomba una bomba térmica porque es el motor que tienen los ciclones los huracanes donde sacan la energía para desarrollarse si vamos a un mar que cada vez está más recalentado los datos de este año del Mediterráneo había hasta 30 grados en algunos sitios de temperatura del agua del mar pues 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 ya pues eso por lo tanto sequías que tienen efectos en salud directamente la gente muchas veces piensa que el impacto de la sequía en la salud es exclusivamente a través de su impacto en la producción de alimentos eso no es cierto nosotros tenemos hecho estudios en España relacionando directamente la sequía con el aumento de la mortalidad a corto plazo por causas cardiovasculares respiratorias aumento de enfermedades renales y enfermedades mentales por lo tanto su impacto va más allá de eso otro de los factores aumento de los incendios forestales si no hay si hay sequía aumenta la aridez aumenta la probabilidad justo con una temperatura elevada aumenta la probabilidad que se produzcan incendios forestales 250.000 hectáreas se han quemado este año 250.000 hectáreas y eso tiene un problema además lo malo que tiene el cambio climático es que casi todo lo que se descontrola sirve para exacerbar el problema todo se retroalimenta más incendios forestales más emisiones de CO2 España este año difícilmente va a bajar sus emisiones netas de CO2 aunque ha habido un gran avance en sus emisiones por energía por la utilización de renovables es decir hemos emitido menos pero esta quemada brusca o sea esta brutalidad de emisiones de CO2 a la atmósfera pues ha tenido como consecuencia un incremento brutal de CO2 y ya veremos como queda el balance pero mal pintado olas de calor luego hablamos y mucho pues que estamos contando sequías que influyen en la productividad agrícola y ganadera evidentemente ayer mismo creo que fue ayer o antes de ayer subíamos un tuit diciendo referente de a una persona que estaba trabajando en el campo en España y decía que tenía que dejar su plantación o su trabajo o su campo porque no podía seguir produciendo en él y se tenía que ir migraciones producidas por esta circunstancia pérdida de biodiversidad aquí hay que tener cuidado con un tema está claro que la pérdida de biodiversidad se relaciona con el aumento de las pandemias eso está demostrado pero eso no es una propiedad transitiva es decir si la COVID es una pandemia y el cambio climático se relaciona con la pandemia el cambio climático se relaciona con la COVID no digo la COVID porque es lo que se está diciendo yo no me lo creo es más de hecho ni siquiera se sabe cuál es su origen de forma clara por lo tanto eso de relacionar directamente pérdida de biodiversidad aumento de pandemia en general sí pero hay que ir poco a poco calidad y disponibilidad del agua por supuesto si cada vez tienes menos agua van a aumentar están aumentando las enfermedades infecciosas en alimentos y en agua aunque nosotros no lo veamos y nos parezca que las diarreas es algo que ya pasó cada año mueren 50.000 niños por ese problema en el mundo 50.000 que hablábamos antes de situaciones de bloqueo y de aumento por lo tanto de la contaminación atmosférica y de los conotroposféricos la contaminación atmosférica no solamente es que produce 7 millones y no me equivoco al decir el número 7 millones de muertes al año atribuibles a la contaminación atmosférica ni que produce 30.000 muertes atribuibles en España o 10.000 muertes atribuibles a corto plazo en España ese no es el problema el problema es las patologías relacionadas con la contaminación atmosférica la gente no sabe en general que esa contaminación atmosférica produce produce he dicho produce y he sido jefe de departamento de epidemiología y sé lo que significa decir produce produce porque lo ha dicho la OMS cáncer de pulmón produce cáncer de pulmón la espémia 2.5 es un carcinógeno de primer orden se sabe desde el año 2014 hay otros estudios que atribuyen ya no digo produce digo atribuyen alenio 2 cáncer de mama en mujeres polmenopáusicas estudios que relacionan no digo producen digo relacionan contaminación con cáncer de garganta con cáncer de vejiga con cáncer de esófago con cáncer de páncreas o sea que no es solamente muerte hay estudios que relacionan la contaminación atmosférica con aumento de enfermedades como Parkinson Alzheimer como demencia algunos los hemos hecho nosotros en Paramadrid o sea que no no penséis que es en México que sí pero también aquí en España la relación con pérdida de desarrollo cognitivo en niños con enfermedades del trastorno del espectro autista con disminución de la capacidad de aprender nosotros tenemos estudios hechos en España que se relaciona precisamente la contaminación atmosférica con partos prematuros bajo peso al nacer mortalidad fetal estudios que relacionan contaminación atmosférica con ansiedad con depresión con suicidios por lo tanto es un problema que va más allá de las patologías que uno puede pensar patologías de base como puedan ser aumento de la enfermedad pulmonar obstructiva colónica aumento de casos de bronquiolitis estos días en Madrid en España en general Madrid en particular están disparados los casos de bronquiolitis en niños muy relacionados con contaminación atmosférica química y acústica y acústica pero de eso no hablo porque estamos hablando de cambio climático esta contaminación atmosférica está haciendo sobre todo sustancias como la CM2.5 que aumenten el impacto o la carga alérgica del polen cada vez hay más alérgicos cada vez hay más casos de asma además se está produciendo un cambio es que ¿estáis poniendo una cara? se está produciendo un cambio en la distribución de las enfermedades transmitidas por vectores enfermedades que antes no sonaban como enfermedades exóticas el zika el chikungunya el dengue la malaria algunas de ellas ya son autóctonas mosquitos que antes no podían vivir en invierno en España y se morían ya pueden vivir todo el año los tenemos el mosquito tigre en la cuenta mediterránea este año han muerto personas por el West Nile este año ha muerto una persona por la enfermedad de Crimea Congo transmitida por las garrapatas algo impensable todo eso está produciendo pues un importante impacto en salud además todos estos problemas relacionados con la falta de agua con la falta de alimentación producen inseguridad alimentaria producen hambre y nosotros tenemos en nuestro ADN que no nos queremos morir de hambre ni de hambre ni de nada entonces ¿qué estamos haciendo? migrando las migraciones climáticas tanto dentro como fuera de los países las migraciones climáticas que están produciendo tantos desplazados por el clima ya hay más desplazados por el clima que por las guerras esto no es nuevo las migraciones climáticas han ocurrido siempre con una diferencia que antes cuando los hombres no soy experto pero cuando los hombres de hace cuatro mil años migraban iban a lugares donde no había otros homo sapiens ahora ¿dónde migramos? la gente migra a las ciudades donde se dan todos estos problemas que os he contado antes y ahí es donde realmente se va a producir el mayor impacto del cambio climático el mayor impacto del cambio climático desde mi punto de vista no van a ser los 30.000 muertos por calor que se esperan en España en el horizonte del 2100 van a ser las migraciones climáticas va a ser el desplazamiento de la población ahí está el proyecto evidentemente todo esto todo esto tiene unas importantes consecuencias en salud mental en enfermedades generales cardiovasculares en desnutrición y está afectando también al trabajo este año muchos de las personas bueno muchos algunos de las personas que han tenido un accidente laboral han estado relacionados con las altas temperaturas a las que estábamos sometidos mucha gente piensa que las olas de calor a ellos no les afectan las olas de calor están detrás del aumento de los accidentes de tráfico por ejemplo estudios que se han hecho así lo demuestran y con el aumento de los accidentes laborales pues este es el panorama como veis es mucho más que olas de calor pero como yo he venido a hablar de olas de calor vamos a hablar de ellos bueno lo primero que tenemos que tener en cuenta al hablar de de olas de calor es que la idea es que la idea que tenemos en general es que las olas de calor matan por golpe de calor eso no es así es decir el golpe de calor es el mecanismo que tiene el cuerpo pues cuando se alcanza determinadas temperaturas sencillamente deja de funcionar y te muere pero eso ocurre muy pocas veces lo que normalmente hace el calor es agravar otras patologías es decir una persona que tiene una enfermedad cardiovascular una persona que tiene una enfermedad respiratoria una persona que tiene una enfermedad renal una persona que tiene una enfermedad mental el calor lo que hace es producirle un desequilibrio electrolítico no bebe agua no se hidrata y esa persona empeora y fallece muy pocas veces es directamente por golpe de calor un número en el año 2003 en España fallecieron en poco más de 15 días 6.600 personas atribuibles al calor perdón mejor dicho a las temperaturas de esas 6.600 solo fallecieron por golpe de calor 140 o sea un 2% por lo tanto el impacto del calor hay que buscarlo más allá bueno hay mucha gente que no se cree que la temperatura se relaciona directamente con la mortalidad bueno pues ejemplo eje y eje de ordenadas muertos que se producen por todas las causas en Madrid cada día eje de las X temperatura máxima de ese día cuando se produce esa mortalidad clarísima forma de V hay una temperatura que se llama temperatura de mínima mortalidad que estamos viendo que varía de un sitio a otro en Madrid son 30 grados pero que también varía en el tiempo a la izquierda de esa temperatura de mínima mortalidad es lo que se llama mortalidad por frío a la derecha mortalidad por calor es evidente que la mortalidad por frío que sería tendría representada por todo este área es muy superior a la mortalidad por calor que sería la representada a partir de aquí ahora bien hay otra temperatura a partir de la cual las muertes por calor se disparan esa es la temperatura de ola de calor por ejemplo en Madrid son 36 grados a partir de 36 grados sabemos que la mortalidad en Madrid se dispara eso es lo que se llaman muertes por ola de calor por lo tanto una cosa es el calor y otra cosa es la ola de calor las muertes por ola de calor son muy similares a las muertes por ola de frío que serían las que se producen a partir de este punto en España por ola de calor mueren unas 1300 personas al año por ola de frío unas 1100 sin embargo la mortalidad por frío es muy superior a la mortalidad por calor muy superior por lo tanto si yo estoy hablando de olas de calor tendrá que ser muy importante esta temperatura que es la temperatura de a partir de la cual la gente empieza a fallecer por calor esa temperatura como os decía varía de un sitio a otro ¿cómo se determina? bueno en principio pues así a ojo se puede determinar ¿no? uno puede ver aquí que en Madrid pues estará a 36 grados más o menos pero esas no son formas científicas de determinar nada pero es lo que sabíamos en el año 2003 hay una ola de calor brutal que os decía antes que deja un exceso de muertes de 70.000 personas en Europa 70.000 en España 6.600 y entonces bueno pues nos dicen la ministra de turno que tenemos que articular un plan de prevención para que eso no vuelva a ocurrir que en España no pueden morir 6.000 personas en 15 días ¿qué sabíamos? que esa temperatura por lo que un estudio que habíamos hecho en Lisboa otro que habíamos hecho en Madrid otro que habíamos hecho en Sevilla parecía que esa mortalidad se disparaba pues en Lisboa en torno a los 34 en Madrid en torno a los 36 en Sevilla en torno a los 41 en Barcelona en torno a los 30 grados que de alguna manera se relacionaban con el percentil 95 de las series de temperatura máxima de los meses de verano ¿eso qué quiere decir? que si tú pones ordenadas todas las temperaturas de los meses de verano pegas un corte y dejas el 5% a un lado y el 95 a la izquierda a partir de ese 5% es cuando empieza a morir la gente por calor eso lo dijimos a la señora ministra ya tenemos resuelto el problema cuando se supere ese percentil 95 que en Madrid son 36 grados que en Sevilla son 41 que en Coruña son 26 definimos ola de calor activamos los planes etcétera etcétera muy bien muy bien pues todos están contentos pero claro esto huele mal porque los seres humanos somos algo más que clima tendrá que ver en cada provincia cuál es el grupo más susceptible que sabemos que son los ancianos porque tienen que tener normalmente fallecen personas con patologías de base y no es la misma población en ancianos y tampoco es el mismo nivel de renta ni tampoco es la misma densidad de población ni el sistema sanitario es igual ni las casas son las mismas ni el urbanismo es el mismo en una ciudad es que en otra y yo aquí eso lo estoy teniendo en cuenta no estoy utilizando una definición climatológica el percentil 95 de las series de temperatura de los meses de verano de los últimos 30 años por eso hablo de clima pero oye había que salir del paso y así salimos del paso sabiendo que las cosas estaban mal se lo dijimos mira esto es para salir del paso no creas que tienes resuelto el problema sí, sí, sí por lo tanto no importa la temperatura que haga lo que importa es cuánto se separe esa temperatura de la temperatura umbral de ola de calor por ejemplo hoy se va a llegar a Sevilla a 40 grados pues muy bien pues a lo mejor van con una rebequita ¿por qué? pues porque la gente en Sevilla se empieza a morir a partir de los 41 no les pasa nada sin embargo esos 40 grados yo que sé pues en Coruña o en Asturias o en Barcelona pueden ser brutales por lo tanto no importa la temperatura importa cuánto se separa de la temperatura a partir de la cual hay problemas además sabemos más cosas sabemos que el calor mata de forma casi fulminante uno dos tres días después esto es una función de correlación cruzada en la que relacionamos las anomalías de temperatura con las anomalías de muertes y establecemos ese coeficiente de correlación y estos son los retrasos en los que se establece la asociación estas son las bandas de conciencia retraso uno es decir hoy sube la temperatura mañana se dispara la mortalidad el dos el tres y el cuatro se acabó evidentemente antes no hay efecto claro no va a decir la gente mañana va a hacer calor pues me muero hoy que es el día el día menos uno antes no hay asociación luego sí sabemos además muchas más cosas y Teresa ahora está aprendiendo muchísimo cómo influye la ola el número de orden en la ola cuando se produce en el año en la mortalidad la primera es la más fulminante ¿por qué? porque tiene más susceptibles a medida que se van muriendo los viejecitos con enfermedades de base pues cada vez el impacto el impacto va bajando y cuanto más dure evidentemente como son efectos acumulados mayores el impacto fijaos así bueno nosotros sabíamos que aquello no funcionaba eso del percentil 95 y empezamos a decir bueno eso no funciona y tenemos que calcularnos la temperatura de disparo para cada lugar es decir la temperatura de definición de ola de calor para cada lugar ¿cómo lo hacemos? es un proceso bueno así se muere la gente esto está hecho creo que es para Madrid la gente se muere de forma cíclica o sea no se mueren a tontas y a locas no es ruido blanco la gente no se muere de forma aleatoria se muere más en invierno que son estos picos gordos que veis aquí esto corresponde al 1 de enero este ese esos picos son los relacionados con frío que hemos visto que mataba más que el calor y otra cosa son estos piquillos que hay por aquí estas puntas que se dan en verano ¿qué intento demostrar yo? lo que intento demostrar es que si yo a esta serie porque claro vosotros me podéis decir en esta gráfica y como sabes tú que se deben mueren a la temperatura y no se mueren porque ha caído una bomba o no se debe al ozono o no se debe a una adhesión de polvo de sáhara pues tengo que establecer una relación potente entre esa anomalía de mortalidad y esa anomalía de temperatura ¿cómo se hace? quitamos la tendencia de estacionalidad a estas series y me quedan esto que es lo mismo pero quitándole la función seno y coseno que lleva la estrica y me quedan estos picos lo que tengo que ver es si estos picos se relacionan o se producen todos a partir de una determinada temperatura y lo hacemos cogemos estas anomalías las represento en función de la temperatura y veo además establezco un intervalo de confianza y veo por ejemplo esto está hecho para Bilbao no era Madrid veo que a partir de 30 grados en Bilbao siempre se producen anomalías de temperatura por lo tanto la temperatura de disparo de Bilbao son 30 grados independientemente de que sea el percentil 95 o el percentil 22 y me trae sin cuidado yo como técnico en salud me tengo que basar en un impacto en salud no en un impacto meteorológico por lo tanto haciendo eso esas anomalías esas anomalías de temperatura para toda España obtenemos estas temperaturas de disparos Madrid 34 40 Sevilla 32 en esto en Barcelona que no son el percentil 95 en unas es el 82 en otras es el 90 en otras el 93 ¿de qué depende eso? de muchas cosas pero lo que sí sabemos es que no es el percentil 95 ¿resuelto el problema? creado otro más gordo hemos resuelto el problema de hecho estas temperaturas son las que se basa en el Ministerio de Sanidad bueno ahora las están rehaciendo porque estas son del 2000 al 2009 las están rehaciendo bueno pues para precisamente saber a partir de donde se produce ese impacto ¿cuál es el problema que hemos creado? que AEMED sigue dando las alertas por calor son alertas meteorológicas basadas en supercentil 95 las alertas de sanidad son alertas en salud basadas en supercentil y no coinciden ¿cuál sería lo lógico? avisar a la población cuando está en peligro su salud ¿qué se hace? no se alerta a la población cuando hay una ola de calor desde el punto de vista meteorológico que a mí personalmente me importa entre cero y nada así llevamos desde el año 2014 que se implantó este modelo de temperatura ¿se ha resuelto? no ¿se iba a resolver? sí ¿se va a resolver? no ¿por qué? porque no importa a nadie seguimos cada uno a nuestra bola entonces sabiendo esas temperaturas y sabiendo las temperaturas que han ocurrido y los muertos yo me puedo establecer este mapa en el que me dice cuánto aumenta la mortalidad por cada grado en que se separe esa temperatura un brado pues en Madrid un 6% pero es que en Cáceres un 21% ¿de qué depende todo esto? hay que estudiar estamos estudiándolo y ahora os contaré cosas sobre ello entonces ¿esto a qué nos lleva? nos lleva a que podemos establecer cuántas personas mueren cada año por ola de calor a nivel provincial esto está hecho para 10 años en Madrid 230 personas 120 Barcelona es decir donde hay más población hay más muertes eso es obvio en total 1300 muertes al año cada año mueren 1300 personas atribuibles a las altas temperaturas en España este año han muerto 4400 4 veces más o 3 veces y pico más ¿qué pasa con el frío? exactamente lo mismo tenemos sus temperaturas identificadas buena noticia que después de estar empujando desde el año esto es del 2010 el 31 no el 1 de diciembre de este año es decir el jueves creo que cae ¿no? el ministerio de sanidad va a poner por primera vez el plan de prevención contra olas de frío nos ha costado empujar durante un montón de años decirle oye vamos a ver si por calor son 1300 y por frío son 1100 pues porque no activáis el plan de prevención contra hacéis un plan contra el frío sí, sí, sí bueno pues parece que sí que sí que ya lo han hecho y que bueno ¿y por qué tenemos tanto interés nosotros en los planes de prevención? pues no porque por ser famosos sino sencillamente porque sabemos que funcionan por ejemplo esto era el impacto que había por cada grado en diferentes grupos de edad en olas de calor ¿dónde era mayor el impacto? por cada grado aumentaba la mortalidad un 20% en el mayores de 75 18 lo cual es lógico ¿por qué? bueno porque lo más infectible son los viejecitos ¿qué más cosas vemos? que los niños no se mueren por calor no se mueren ¿por qué? porque están sus padres que les cuidan un viejecito ¿por qué se muere? porque no están sus padres que les cuidan y porque evidentemente un niño tiene las arterias de chicle y no se le va a romper en el proceso de dilatación de arterias para enfriarse y un anciano no pero sabemos que una parte muy importante es los cuidados que tengan esos ancianos y para eso sirven los planes de prevención fijaos que desde que se activa el plan de prevención en el año 2003 a partir del año 2004 y esto lo hemos hecho 2001-2009 es decir que se ve cómo baja el impacto del calor del 20 al 17 del 18 al 11 del 11 a no tener efecto excepto en un grupo las personas que trabajan al aire libre los deportistas de élite que se ponen a correr con 42 grados estos son los que hacen que esto siga subiendo por lo tanto ¿dónde tenemos que incidir? en este grupo de edad proteger a los trabajadores aumentar las campañas de decir que el calor mata es que mata es decir eso ha hecho que el impacto del calor haya bajado de un 13% por grado ya voy a acelerar a prácticamente un 2% ¿con el frío ocurre lo mismo? no está subiendo con más habría que tener un plan de prevención contra el fin bueno a ver si en 5 minutos despacho un poco qué va a ocurrir lo que está claro es que la temperatura en España está subiendo a un ritmo de 0,47 grados por década las previsiones son que suba a un ritmo de 1,6 en el periodo 2021-2050 en el peor de los escenarios en el 8.5 que yo ya no lo veo tan peor porque no se humba las cosas ya está Alemania está volviendo a quemar carbón o sea según este escenario estaría subiendo a un ritmo de 0,5 grados por década y en el 2051 a un ritmo de 0,7 esto va a tener como consecuencia un aumento brusco de la mortalidad pues depende vamos a ver imaginaos que esto es una gaussiana en la que tenemos las temperaturas y esta es la probabilidad de que ocurra esa temperatura bueno lo más normal es que las temperaturas normales son las que tienen mayor probabilidad las que están cerca de los valores medios esta parte de aquí que es poco probable sería la mortalidad atribuible a las olas de calor imaginaos que esto es Madrid 36 grados por encima de 36 grados tendría esa cuñita roja ¿vale? imaginaos que esto sube dos grados como ha subido ¿cuál sería la probabilidad de ola de calor? se desplazaría todo esto así y ya no sería esta cuñita roja sino que sería toda esta cuña roja habría muchas más olas de calor habría muchas más mortalidad pero imaginad una cosa imaginad que cuando esto se desplaza también se desplaza la temperatura a partir de la cual se muere la gente imaginad que en vez de 36 grados en Madrid son 38 a partir de la cual se empieza a morir la gente ¿cuáles serían las nuevas olas de calor? la puña granate que es igual que la puña roja ¿habría más muertes? no ¿dónde está el truco? en conseguir que la gente se muera cada vez más tarde cuando eso se consigue decimos que tenemos adaptación completa al calor si nos adaptamos seguiremos en torno a las mil muertes al año si no nos adaptamos estaremos hablando de 13.000 muertes al año 13.000 muertes cada año cuatro veces o tres veces las que han ocurrido ahora con un coste de 50.000 millones de euros al año atribuibles a esas muertes la pregunta del millón es ¿nos estamos adaptando? o sea esto que tú nos cuentas ¿es verdad? ¿esto se ha desplazado? pues sí lo vamos a hacer en vez de con la bueno no voy a ir hasta atrás porque en vez de con la temperatura umbral de ola de calor con la TMM con la temperatura de mínima mortalidad el vértice de la V que tenemos publicado y demostrado que las dos se mueven igual esta es la TMM en Madrid ha subido de 28 grados a 30 grados en el periodo 83-2013 en 30 años 2 grados la temperatura umbral ha subido lo mismo nos estamos adaptando al calor pues que hemos hecho pues calcularnos esto para todas las capitales de provincia y vemos que hay ciudades que ha subido esa TMM a un ritmo de 1,8 otras a 0,6 otras van fatal vaya a doler no solamente no ha subido sino que ha bajado ¿de qué depende esto? estamos estudiándolo pero lo que sí sabemos es y sabemos muchas cosas lo que sí sabemos es que cuando el ritmo al que sube la temperatura está por debajo del ritmo mal cuando el ritmo al que sube la temperatura de mínima mortalidad supera al ritmo al que sube la temperatura nos estamos adaptando es decir si la temperatura a partir de la cual la gente se muere sube a un ritmo de 3 grados por década y la temperatura sube a un ritmo de 2 pues habrá menos horas de calor pues sí ¿qué provincias se están adaptando según ese criterio? pues se han adaptado esto está hecho con datos retrospectivos la temperatura ha subido a un ritmo de 0,4 la temperatura de definición de olas de calor a un ritmo de 0,6 de media pero hay algunas que se están adaptando muy bien Córdoba luego vuelva a Sevilla y otra muy mal ¿qué va a ocurrir? pues según el IPCC la temperatura subirá a un ritmo de 0,6 la TMM está subiendo a un ritmo de 0,6 pues en media nos estaremos adaptando unas mejor y otras peor ¿qué tenemos que hacer? que las que no se adaptan se adaptan se adapten ¿cómo lo conseguimos? no idea tenemos que saber qué influye ahí bueno de frío esto no lo voy a contar ¿qué factores influyen ahí? pues de esto Miguel Ángel sabe mucho porque es su tesis y ya tenemos ahí un par de trabajillos publicados sabemos que influyen muchas cosas por ejemplo el género las mujeres son más vulnerables al calor que los hombres pero se adaptan mejor los hombres se adaptan a un ritmo de 0,4 las mujeres a un ritmo de 0,5 hay muchos factores que están metidos ahí influye factores ambientales como la aridez si estás acostumbrado a que haya o no olas de calor influye el grupo de mayor vulnerabilidad es decir cuanto más viejecitos mayor sería el impacto influye la soledad influye la calidad de salud de salud de esa gente y lo que nos está sorprendiendo muchísimo es que sobre todo lo que más explica todo es la renta tenemos hechos estudios para Madrid en los que vemos que en los distritos de Madrid donde es mayor el impacto del calor no es donde hay más viejecitos es donde son más pobres lo cual es lógico claro no es lo mismo pasar una ola de calor metido en una habitación con cuatro personas sin ventanuco que en un chalet en Somosaguas con piscina y aire acondicionado es evidente por lo tanto también influyen propiedades de características urbanísticas esto que nos lleva a lo que decía Teresa hay que hacer estudios a escala local y los estudios a escala local nos llevarán a soluciones que podremos implementar porque sabemos y ya es lo último que factores como la pobreza es un factor de riesgo el carácter urbano es un factor de riesgo la edad es un factor de riesgo la calidad de la vivienda es un factor de protección y el número de licencias de rehabilitación es un factor de protección si metemos todos estos los que resultan decisivos pobreza edad y estar o no acostumbrado a ola de calor lo mismo para el frío lo tenemos hecho y sale lo mismo sobre todo licencias de rehabilitación calidad de la vivienda y el índice de privación lo que más explica esto mira yo ya lo voy a dejar lo último que hemos hecho esto está bueno tiene fecha 2023 o sea que y hemos visto claro la pregunta del millón es bueno y nadie me la ha hecho claro porque tampoco os he dejado hablar pero la pregunta del millón es si se han muerto si hay un exceso de 30.000 muertes este verano y solo se explican 4.500 por temperatura ¿quién explica las otras? ahí está el problema evidentemente yo no tengo la solución pero lo que sí sé es que la temperatura no es lo único que mata en una ola de calor porque sabemos que cuando hay una ola de calor aumentan los incendios forestales y sabemos que los incendios forestales tienen impacto en la mortalidad pero en lugares alejados 400, 500 kilómetros 600, 700 del poco del incendio tenemos hechos estudios en España en los que hemos demostrado que en lugares alejados del incendio aumenta la mortalidad por causas respiratorias por causas cardiovasculares aumenta los partos prematuros el bajo peso en la fe ¿se tiene en cuenta? no sabemos que aumenta la sequía en olas de calor ¿se tiene en cuenta la mortalidad atribuida a la sequía? no sabemos que se relacionan con días de adhesión de polvo del Sáhara y aumenta las PM10 y aumenta el ozono ¿se tiene en cuenta? no pues lo extraño sería que sin tener en cuenta nada explicásemos todo si yo tengo 15 factores y tengo en cuenta uno pues lógicamente no podré explicar el total con esto ¿con esto qué quiere decir? pues que de nada me sirve tener un plan de prevención ante el calor o ante el frío si el calor viene relacionado con mil factores que no tengo en cuenta ¿qué tengo que hacer? lo que llamamos que ahora está de moda los llamados planes integrados es decir tener en cuenta si el cambio climático es un problema global en el que concurren muchos factores pues intentar dar una solución global a todos esos factores es decir hacer un sistema de vigilancia que tenga en cuenta no solo la temperatura sino que tenga en cuenta la contaminación que tenga en cuenta el aumento de las enfermedades alérgicas los incendios forestales las sequías la enfermedad mental etcétera 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 lo veremos yo creo que no yo me perfeo yo como ser vivo supongo que no porque al ritmo que van pero bueno por lo menos así están las cosas yo creo que bueno que esto lo describe claramente que si este es el problema COVID este es el problema cambio climático y aquí nadie quiere correr nadie no, no, corre tú no, no, pasa tú que a mí me da la risa pues esto es lo que nos está pasando y el exponente clarísimo hace tres días en esto en Egipto no se avanza porque no se avanza bueno simplemente si alguien tiene alguna duda algún artículo todo lo que os he contado todo absolutamente todo está publicado todo me lo pedís es en mi correo j.diaz arroba el cd.es y este es nuestro twitter de batalla arroba en el ejercicio batalla bueno y nada más por mi parte muchísimas gracias y no he pasado bueno muchísimas gracias Julio siempre escucharte siempre escucharte es como una clase magistral en el como y no sé si tendréis alguna pregunta y si no pues pasamos al café queréis hacer alguna pregunta alguna ha quedado todo súper claro que sí ¿alguien? ¿alguien? sí bueno muchas gracias realmente da miedo es y es esclarecedor todo lo que nos enseñas que se ha ido y bueno me ha llamado la atención porque justamente trabajamos en los temas de rehabilitación esa relación entre licencias de rehabilitación y mejoras en el tema de salud ya habéis tenido y ya habéis tenido datos como para poder dar esto porque justamente nosotros estamos viviendo el tema de la habitabilidad la mejora en la habitabilidad en la rehabilitación en Madrid y bueno ese dato y ese como sea para el servicio es más útil para nosotros quizás porque el enfoque nuestro y el nuestro es diferente nosotros lo que hacemos trabajamos lo que se llama destinos ecológicos es decir trabajamos con datos agregados entonces lo que sí se hace cuando tú trabajas en un determinado distrito metes con una de las variables explicativas que pueda explicar la diferencia que hay un distrito frente a otro el número de licencias igual que lo que es un índice en pobreza igual que lo que es la licencia en la ciudad igual que lo que es el número de licencias estadísticamente la licencia estadísticamente lo que repita significativo es que a mayor número de licencias menor impacto del calor en la ciudad pero es estadístico que estadísticamente sale y sale no solamente en Madrid sino sale cuando lo hacemos comparando el impacto que hay de las olas de calor en ambientes rurales urbanos es decir a mejor calidad de vivienda menor impacto y es de momento es una variable estadística nosotros lo que hacemos con este tipo de estudios es explicar por qué en unos lugares hay adaptación al calor y en otros lugares y determinar de forma estadística qué variables habría que intervenir sobre ellas si se puede para intentar que esta adaptación aumenta evidentemente si me sale significativo estadísticamente que es mayor el número de ancianos es como variable que lo explica yo no puedo cambiar la ampliación de población no me voy a gestionar a los ancianos pero variables en las que yo puedo incidir intentar rehabilitar edificios la estadística me dice que nosotros con esto lo que te quiero decir es que nosotros no vamos al individuo con estudios de datos agrupados estudios en los que trabajamos de forma estadística lo que sí te digo es una cosa que si estadísticamente no sale se está diciendo que a lo mejor se muere el camino si te da que estadísticamente si hay una asociación te está diciendo que a lo mejor tienes que ir el camino o sea lo que no hemos hecho es coger dos casas iguales una rehabilitada y otra no ponerlas a 42 grados y ver si no se muere el camino eso no lo hemos hecho pero lo que sí te dicen pero sí mira si hay estudios hechos en la ola de calor que se hizo en París y se demostró que donde más muertes había habido era el estático y en la ciudad en las casas que tenían orientado el dormitorio principal a lo otro entonces está aquí entonces aquí que yo sepa un estudio de esas características no sé porque yo sepa pero los que sí conozco sí igual que en una casa el impacto no es lo mismo si vives en la barbilla que si vives en el piso porque evidentemente la temperatura a la cual está expuesta en el último piso no es el mismo que en el piso y aquí el problema es la exposición o sea muy pocas veces salvo no la de calor el problema se debe a una exposición aguda el problema se debe a una exposición crónica que es una persona que tiene una superficie de base que se va a tener normalita que se va a tener malita una persona de 80 años se lo tiene de un número que en el proceso de dilatación de arterias para aumentar la superficie aumenta la evaporación y diminuye la temperatura en ese proceso se le rompe una arteria accidente cerebrovascular aguda que si no lo que estamos viendo que es lo que está haciendo por esta con nosotros lo que se está viendo es que es un proceso crónico que para los procesos crónicos incluye una temperatura y para los procesos agudos incluye otra para los crónicos parece que es la mínima para los familiares parece que es la misma pero estamos estudiando de que la periodo no lo está haciendo pero espero que se lo lo ha publicado pronto seguro que sí bueno pues nada hay otra pregunta voy para allá bien pues muy interesante doctor Julio realmente muy ilustrativa muy completa y un nivel magistrado excelente mi pregunta es ¿cuáles considera usted que son las medidas correctivas que se podrían implementar de manera prioritaria para poder enfrentar esta problemática tan severa que obviamente está inmersa en diferentes niveles bueno yo si tuviese la respuesta a esta pregunta estaría de asesor con la vicepresidenta Teresa Rivera no tengo la respuesta pero sí sé hacia dónde yo iría vamos a ver yo creo que aquí hay tres patas la primera pata es la mitigación o sea no es lo mismo que la temperatura suba dos grados que suba tres grados por lo tanto tenemos que conseguir que esta temperatura suba lo menos posible ¿eso cómo se consigue? reduciendo emisiones ¿cómo reducimos emisiones? dos formas desde mi punto de vista o bajamos el consumo o cambiamos las fuerzas o las dos fuerzas que parecen que es biológicas por lo tanto yo lo que haría es intentar bajar el consumo energético pero no solo el de los edificios y las casas no, no, no el consumo energético que realmente es la clave por ejemplo de España que es el transporte el transporte hay que meter el tema de no podemos seguir desplazando todas las mercancías por carretera no podemos no podemos por lo tanto reducción de consumo otras alternativas energéticas las renovables etcétera pero limpio no gas natural que no es limpio no nuclear que no es un punto de vista y como el físico que estoy no lo dice eso sería una pata la otra pata sería la pata de la adaptación estamos viendo que la adaptación funciona estamos viendo que en el caso del calor el impacto ha bajado el licio tenemos que seguir adaptando y hay que invertir en adaptación yo creo que esa es la pata y otra pata que desde el punto de vista de salud es clave aprender a gestionar los riesgos es decir qué hacemos cuando hay una ola de calor no solamente tener un plan de prevención sino saber qué hay que hacer me refiero qué sistemas sanitarios se activan qué formación tienen que tener por ejemplo un incendio no me vale con haber adaptado antes evitando la maleza para que el incendio sea lo menor posible una vez que tengo el incendio tener a los bomberos adiestrados para que intervengan y aquí se trataría de tener a los sanitarios adiestrados para que intervengan y esas son las y no hay más o sea esto es como que yo qué sé pues cuando tú vas con un yo ponía ese ejemplo que ha pasado en la cumbre no es que es muy positivo que se ha hecho un fondo de compensación me parece muy bien y me parece muy positivo y ponía un ejemplo que no sé si es acertado o no pero esto es como si tú llevases un coche y no te pusesen límite a la velocidad no te hiciesen tener medidas de seguridad como Airbus como cinturón de seguridad y sin embargo todo el dinero en vez de potenciar eso fuese a indemnizar a los que tienen los asistentes yo no lo acabo de entender entonces la mitigación lo que va a hacer es o sea lo que está claro todo las previsiones del IPCC dicen que no lo van a hacer en todo todo lo dicen pero no es lo mismo pegarte a 60 que a 40 esa sería la mitigación la adaptación no es lo mismo darte con un coche con todos los sistemas de seguridad que con un coche de hace 50 años esa sería la adaptación y no es lo mismo que te escasele un bombero que está experimentado que sepa lo que hay que hacer que no hay un que se está y ahora que hago esa sería la gestión del virus todo junto pero no no es lo que sea fácil te das cuenta que además cada día yo hay días que tengo hay un término que se me hace las calzas y es la sensación de frustración que sentimos los que nos dedicamos a este negocio sabiendo lo que va a pedir y que no te hagan falta esa frustración que ya le han puesto sin nombre y yo creo que es muy importante la sensación aunque evidentemente nadie va a reconocer que la cumbre de esta que hay de México ha sido un fracaso pero ha sido un fracaso en cuanto a mitigación porque no se ha tomado ninguna medida para reducir las fuentes y yo de adaptación no creo haber oído la palabra excepto que a nuestra vicepresidenta la han nombrado no, ha sido elegida de la misma facilidadora de los procesos de adaptación no he dicho optimista no soy optimista no soy pesimista realista digo pero vamos es mi punto de vista no soy otra persona optimista de lo contrario y yo no respeto ese proceso aquí tenemos otra pregunta hola buenos días la investigación ha sido tremenda la cantidad de datos que hay y me es que quería preguntarte en el hilo de la mitigación que estaba con los compañeros el tema de la implantación de este tipo de soluciones se tiene estudios desde el principio de los impactos que pueda tener la mitigación de la adaptación de la crisis no únicamente desde el punto de vista físico de la administración de la naturaleza sino desde el punto de vista psicológico de la percepción de las personas de la naturaleza de la naturaleza de la naturaleza vamos no es nuestro tanto pero sí he leído que no es lo mismo lo que uno lee que lo que uno está trabajando yo te puedo decir por ejemplo lo bueno y lo malo vamos a empezar por lo malo lo malo es que nosotros metimos como una de las variables para explicar el impacto del calor en los distintos distritos en Madrid fue el número de hectáreas de zona verde lo malo es que no salió significativo o sea salía significativo si tú lo metías de forma digamos en un modelo univariado solamente zona verde cuando metías con otros tractores no salía significativo ¿por qué? porque se lo tenía la pobreza la zona más rica tiene una zona verde entonces a nosotros no nos ha salido de la naturaleza pero sí hay múltiples estudios de cómo afecta la zona verde los tiene sitios en Barcelona por ejemplo toda la parte de la supermanzana de la superblock hay estudios en los que se relaciona claramente cómo afecta a la salud a la salud mental a la salud física está claro que el caminar tiene una mejora cardiovascular superior y el diabetes a tomarte la zona pastillita para lavar con la bifosa está demostrado entonces tener una zona verde creo que era menos de 300 metros era un factor profesor de la salud está demostrado que sí hay estudios ya hechos a otra escala y que simplemente estar en un hospital en vez de estar mirando a las cuatro torres estar mirando a una zona verde al bosque al campo es beneficioso para la salud entonces claro que hay simplemente yo creo que muchas veces es la percepción personal ¿qué percepción tiene? ¿estás igual ahora mismo en el retiro que yo que sé pues como nos están dejando la puerta al sol pues al momento no no hay ruido bueno nosotros de hecho no he dicho nada del tema nosotros tenemos hecho esos estudios sobre el encaje del ruido de la salud y es igual igual que la contaminación tímica igual cuantitativamente y cualitativamente las mismas enfermedades que causa la tímica causa el virus ahora mismo hay un trabajo que tenemos que hoy he recibido precisamente las revisiones de las revisiones no comentarios de los revisores yo creo que lo aceptarán la contaminación la contaminación química nos cuesta en ingresos hospitalarios en Madrid en la Comunidad de Madrid 120 millones de euros cada año en el ruido 80 millones de euros hay 8000 ingresos atribuibles a la contaminación por el número de 6000 al ruido entonces simplemente las zonas verdes que lo que te hacen es barrer la protectora contra el ruido el ruido el problema que tiene es que no lo ves pero la gran ventaja que tiene es que la distancia al foco emisor es lo que mejor funciona para martiguar tu infancia pero simplemente a los años de 150 metros del foco emisor mejor te bajas 406 suficiente para que cumpla o no el nivel de la OMS o no según la OMS por encima de 53 decibelios ya se relaciona el ruido con pruebas de vacilar en Madrid así estamos a trabajar porque sí 23 decibelios día todo el mundo entonces o sea bueno si quieres información la busco porque hay un grupo que se dedican a este tema que lo lleva un tal Manuel Franco de la Universidad Alcalá de Nari hemos hecho cosas con yo creo que este artículo que tenemos lo tenemos hecho con ellos y ellos se dedican exclusivamente tienen un proyecto que se llama Whole City o algo así en el que ven cómo el lugar donde vive condiciona y salida y en el que se sentan en problemas cardiovasculares pero son muy no sé si me escribes se pasa el contagio no sé que no es alguien que no es 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 muy malo si si y ya está y si no va a través de Teresa o de Miguel ya bueno muchas gracias nos vemos y no es Gracias. 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 Qué emoción todo. Sí, sí. Muy bien. Sí, sí. Sí, sí. Bueno. Seguidamente vamos a presentar a Juan Ramón Rivera. Él es arquitecto especialista en diseño urbano y arquitectura, con más de 25 años de experiencia vinculado a la gestión municipal, con más de 25 años de experiencia vinculada a la gestión municipal, programas de desarrollo urbano, arquitectura, gerencia de proyectos y construcción. Durante su carrera ha participado en el diseño y ejecución de distintos proyectos financiados por el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Organización Panamericana de la Salud, ONU Habitat y otros organismos internacionales. Es responsable de la elaboración de programas, proyectos de infraestructura pública y procesos de fortalecimiento municipal y actualmente docente en la carrera de arquitectura de la Universidad Privada Boliviana y miembro del Instituto Boliviano de Urbanismo y de la Asociación de Estudios Bolivianos. Cuando quieras. Muchísimas gracias, Teresa. Muchas gracias por la cocina y un saludo a todos los que me siguen por las redes. Muy bien. Bueno, voy a exponer brevemente el inicio de esta investigación que estamos comenzando a realizar, valga la redundancia, con el Instituto o con el Centro de Investigaciones en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Privada Boliviana. Como hace un rato estábamos comentando, el tema del agua es un tema importante de tratar en relación al cambio climático. Y en el Centro de Investigaciones de la Universidad Privada Boliviana estamos desarrollando este trabajo de evaluación de la vulnerabilidad de las comunidades que se autogestionan el agua. Y lo vamos a hacer tanto en el área metropolitana de La Paz como en el área metropolitana de Cochabamba en relación al cambio climático. Estamos trabajando en este tema el doctor Juan Cabrera como investigador principal y yo como investigador asociado para el tema. De manera muy breve comentarles que el Centro de Investigaciones en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Privada Boliviana es un centro que trabaja con seis líneas de acción. Trabaja sobre hábitat, vivienda, urbanismo y territorio, cambio climático y medio ambiente para tránsito y movilidad urbana, sistemas de planificación y políticas urbanas, que es la parte más importante que ha estado trabajando el centro, aunque también hemos estado trabajando ya sobre temas de cambio climático. Y finalmente hemos incorporado este año un equipo que trabaja sobre Big Data. El objetivo de la investigación es describir y explicar cuáles son las condiciones de acceso al agua en comunidades que autogestionan el servicio. Esto es importante porque en Bolivia no todo el agua que se consume en las ciudades está operada o está provista por un solo operador y de hecho Cochabamba es un ejemplo al contrario de esto, como vamos a ver más adelante. Entonces la idea es evaluar cuáles son estas condiciones y evaluarlas a la luz también de algunos eventos que voy a explicar más adelante que tienen que ver con el cambio climático. Para este propósito estamos trabajando sobre tres líneas en investigación. La primera es acerca de la gobernanza y la gestión del agua en relación a la institucionalidad, a las prácticas de coproducción del agua y le decimos coproducción porque en buena parte de estos servicios tienen que ver con la participación del Estado, pero también tienen que ver con precisamente la autogestión. La segunda línea tiene que ver con el agua y saneamiento propiamente y eso está relacionada con la naturaleza, la participación de los actores que autogestionan el agua dentro del ciclo total, las relaciones que tienen ellos con los recursos, con el recurso agua, cómo los procesan y finalmente cuál es la calidad de los servicios que logran de manera autogestionada. Y finalmente relacionar este tema, que es el que nos interesa más, lo trabajamos así, con las características de lo urbano dependientes o condicionadas en muchos casos por la gestión del agua, como sucede en Cochabamba, en relación a la dimensión espacial, la conformación espacial, la escala urbana y sobre todo la influencia de los actores dentro de otras esferas como la esfera del conflicto, la esfera política. Para caracterizar un poco el tema, como les adelantaba un poco, en el área metropolitana, tanto de La Paz como Cochabamba, en los últimos años se han experimentado ya algunos efectos del cambio climático, sobre todo con cambios en el régimen hídrico y el régimen de precipitaciones pluviales, que han afectado cuencas y reservorios. En el caso de La Paz, que lo tenemos aquí a la derecha, el área metropolitana de La Paz, que está integrada por la ciudad de La Paz, esto de la derecha, más la ciudad del Alto, que es ahora ya una mancha urbana más grande, se sirven de varios reservorios que tienen que ver con la cordillera de los Andes, donde se han construido embalses y represas. Gran parte del consumo de agua depende de eso, como ustedes pueden ver, La Paz depende al 100% del consumo de reservorios de la cordillera y el Alto depende en un 86% y el 14% restante depende de la perforación de pozos, sobre todo en la parte suroeste del Alto. En cambio, Cochabamba depende más del suelo, se abastece básicamente por pozos, en muy poca medida, en un 15% por reservorios, y la particularidad, en comparación entre ambos sistemas, es que La Paz tiene un sistema casi enteramente operado por el Estado, en cambio Cochabamba es al revés, Cochabamba tiene un sistema autogestionado en más del 80%. Entonces, la idea es comparar un poco, ¿no? En todo caso, Cochabamba también, para su consumo depende, no directamente de un reservorio de deshielos de la cordillera, pero sí depende de los acuíferos que están relacionados con los deshielos de la cordillera. Decía que es importante hablar del tema de la autogestión y de los operadores, porque como podemos ver en estos dos esquemas, el del medio, este de aquí, es el esquema de provisión de La Paz, La Paz está operado por una empresa desconcentrada del Estado Central, la empresa privada de agua potable, y Cochabamba está también operado, en teoría, por una empresa de la misma categoría y jerarquía de organización, se mapa, sin embargo, como ustedes pueden ver aquí, tenemos básicamente los cuatro grandes sistemas de embalses en La Paz, que derivan a la alimentación, aquí a la derecha de La Paz, y aquí al alto, y ese 14% que les comentaba que depende de pozos perforados en la parte sur delante, ¿no? Cochabamba es muchísimo más complejo, Bueno, una parte, como un 15% o 10% depende de un par de embalses lejanos, está el tema de los pozos perforados, y estos pozos perforados se dan en una gran cantidad de modelos y modos de gestión, sobre todo autogestión, ¿no? Es importante mencionar que en los últimos años, en relación al cambio climático, han habido ya varios eventos que han ido marcando un poco la crisis, y han ido calando en el imaginario de los habitantes, como ya que estamos en un proceso que merece atención, aunque no ha habido realmente una respuesta seria sobre estos temas. La demanda domiciliaria es una demanda que no tiene muchas características de calidad absoluta, y como les decía, hay todavía varios lugares en ambas ciudades que operan sus sistemas, básicamente sin un control de calidad del agua, ¿no? En relación al cambio climático, en La Paz, esta infografía que le saqué del periódico Los Tiempos de Cochabamba, muestra la situación en el año 2019, más o menos en esta época, que es la época donde se experimenta con más fuerza la reducción o el cambio del régimen hídrico, porque en nuestro país, básicamente en el área de los valles y la cordillera, hay dos épocas, la seca y la época de lluvias. La época de lluvias comienza aproximadamente en septiembre, debería comenzar en septiembre y extenderse hasta mayo, y en realidad lo que ha estado pasando en los últimos años, es que la época de lluvias comienza cada vez más atrás, estamos acabando en noviembre y no ha llovido todavía en el país, eso nos está mostrando ya la posibilidad de otro evento de esta naturaleza, y en vez de acabar en mayo, normalmente las lluvias han estado acabando en abril o en febrero, en alguno de los años, ¿no? Y se producen ya estos temas que no son solamente exclusivos de La Paz, el Alto Cochabamba, sino que también afectan básicamente a lo que ven aquí, que es todo el área occidental del país, que es el área de cordillera, no son las tierras bajas relacionadas con la Amazonía, ¿no? En el caso de La Paz, como les decía, ya la mayor parte del servicio está gestionado por el Estado, está provisto por el Estado, queda hacia el lado oeste o la ladera oeste una serie de cooperativas menores que operaban u operan todavía agua potable de manera autogestionaria, que depende básicamente de vertientes de infiltración de la plataforma o la meseta del altiplano que viene estando a este lado a la izquierda, ¿no? Esta meseta está más o menos a 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar y el centro de la ciudad está a 3.600 metros. Entonces, en toda esta ladera que tiene una pendiente bastante pronunciada, hay focos de agua o vertientes de agua que son captadas por las comunidades de esta manera, como tienen aquí en la foto a la izquierda. Básicamente es un pozo de captación, es una caseta donde tiene una bomba de distribución la cooperativa y además aprovechan el agua que captan ahí cerca del tanque para lavar ropa en estos lugares, todos estos puntos que ustedes pueden ver que son los lugares donde hay este tipo de captación. mucha gente se dedica también a lavar ropa no solamente para ellos, sino como una forma de vida, como un ingreso. Eso se, en algunos lugares más aquí al sur se altera con lugares para lavado de vehículos, por ejemplo, que son otra fuente de ingresos, ¿no? Entonces, está esta parte como particularidad de la paz. Ahora, es interesante analizar esto porque si bien hoy en día hay esta relación en la paz, vamos a decir, de 15% autogestionado o 10% autogestionado y 90% dependiente del Estado, no siempre fue así. La paz entre los 70 y los 80 tuvo una transferencia de muchos sistemas de esta naturaleza al operador estatal y el operador estatal obviamente cambió al sistema de reservorios de la cordillera y anuló una serie de tanques de este tipo, digamos, que se distribuían con mucha más frecuencia y con una cobertura más extensa en las áreas periféricas de la ciudad, ¿no? Los tanques quedan en muchos casos, pero ya están abandonados y sin embargo, es interesante analizar este proceso que ha tenido la paz comparativamente con Cochabamba por algunos factores que dependen del cambio climático que voy a mencionar un poquito más adelante, ¿no? Como les decía, al comenzar, estos sistemas autogestionados generan conflictos porque no están precisamente regulados, nadie regula la calidad del agua, la gente consume esa agua y básicamente no hay un control, ¿no? Sin embargo, en los últimos años, sobre todo, digamos, desde el 2018, muchos de estos sistemas autogestionados o muchas de las comunidades más bien que autogestionan el agua se han integrado a la red de servicio del operador estatal, pero no han dejado de utilizar su sistema. Entonces, en muchas de las casas tienen un doble sistema actualmente y ese es un factor interesante a considerar. En Cochabamba ocurre lo contrario, como les decía, ustedes pueden ver la mancha amarilla que básicamente es la ciudad de Cochabamba, que es la capital del departamento, el resto es el área metropolitana que está integrada por siete municipios conurbados. El operador del estado tiene una cobertura que no alcanza más allá del 60% de la mancha urbana de la ciudad. Lo que está en rojo aquí abajo es parte de Cochabamba, la zona sur, pero no entra dentro de la cobertura del estado. Y el resto, la parte sur de Cochabamba, Tiquipaya, Colcapirua, Quillacollo, Vintos y Pesipe, y ahora este, Sacaba, el municipio de Sacaba, son municipios que autogestionan el agua bajo un modelo de cooperativa. A diferencia de La Paz, que la captación es directamente de una vertiente en tanque, ellos básicamente tienen tanques perforados con almacenamiento en un tanque en altura y distribución por gravedad. La cantidad de estos operadores es enorme, como pueden ver aquí en la barra. Son muchos operadores, 78. Esa pequeña escala puede en algunos casos estar distribuida básicamente en una cuadra, en una calle, y esa es la cooperativa o el operador, o en un espacio geográfico un poco más grande, pero no espacios, digamos, que vaya más allá de, no sé, unas dos hectáreas al menos, ¿no? ¿Qué está sucediendo bajo estas condiciones? Básicamente los estudios que se han hecho respecto del cambio climático en el área andina y sobre todo en el área occidental de Bolivia, nos están mostrando que todas las ciudades que obtienen sus recursos del deshielo de los glaciales, como es el sistema de La Paz y el alto que recurren a ese 15%, va a ser afectada en los próximos años por el cambio climático y por el retroceso de los glaciales, ¿no? Hay un estudio del 2018 realizado por la cooperación francesa, por el Instituto de Investigaciones Francesa, IFR, que ha mostrado o está advirtiendo que hasta el 2050 se podían perder el 95% de los glaciares del área occidental de Bolivia, y eso es crítico porque este mismo estudio o un estudio previo que dio paso a esto mostró que uno de los glaciales o de los nevados que están muy relacionados con el alto, el nevado de Chacaltaya, iba a perder su nieve, digamos, hasta el año 2030. Sin embargo, el Chacaltaya ha quedado sin nieve como hace unos cinco años, entonces la velocidad de retroceso de los glaciales es mucho más acelerada de lo que se piensa, ¿no? En cuanto a la temperatura, estamos dentro de un rango de un grado, digamos, de diferencia, sin embargo, lo que más preocupa es la reducción del régimen de lluvias, ¿no? El estudio lo que muestra es que comparativamente es posible que en los siguientes años y décadas se incremente la cantidad de lluvia, pero se reduzca la temporada, y eso es preocupante porque de eso depende una buena parte del consumo. Volviendo un poquito al tema de la gobernanza, es importante entender que en Bolivia el servicio de agua depende de los gobiernos estatales o servicios municipales, pero también se permite dentro de la estructura jurídica del país la presencia de operadores municipales, intermunicipales, estatales, públicos, y también la presencia de operadores comunitarios, comunidades, organizaciones, asociaciones, colonos y usuarios. Ambos tienen una regulación, pero no todos tienen el mismo control, ¿no? Y por qué es importante esto respecto de la gobernanza, porque en el estudio que estamos queriendo hacer queremos comparar también cómo esta gobernanza del agua que se expresa a través de comunidades que autogestionan en distintos grados, entre La Paz y Cochabamba, va a responder al cambio climático y quiénes estarían mejor preparados para responder al cambio climático. Y hemos avanzado identificando a partir de un estudio también que lo hizo la Corporación Andina de Fomento el año pasado de cuáles son los temas más sensibles respecto del cambio climático y quiénes serían los actores que estarían ahí llamados a trabajar, ¿no? Dentro de esto está obviamente la escasez del recurso hídrico como algo muy importante y cada estamento, cada institución del Estado tiene su participación dentro de esto. Lo que llama la atención es que aquí no aparecen más que abajo aquí los actores con influencia con los cuales se necesita concertación, dicen las juntas de vecinos, pero no aparecen las comunidades que se autogestionan y eso llama mucho la atención. ¿Y por qué llama mucho la atención? Pues básicamente por esto que les voy a contar ya para ir cerrando. Tuvimos distintas crisis hídricas en Bolivia. En La Paz hubo una crisis entre noviembre del 2016 y febrero del 2017 que tiene que ver con un periodo de sequía, un vaciamiento de los reservorios y un racionamiento de agua para el que la ciudad no estaba preparada. Fue de un día para otro que se le dijo a la población a partir de mañana el racionamiento. El racionamiento duró mucho tiempo y generó conflictos. Generó conflictos sociales, generó una serie de protestas como estas que podemos ver en el registro fotográfico. Generó que muchas de las zonas de la ciudad tengan que ser abastecidas mediante cisternas. El racionamiento no fue por horas, sino fue un corte del servicio de agua potable y el aviso a la gente de que tenía que salir a determinadas esquinas a recibir agua en bidones, baldes, bañadores o cualquier tipo de elemento así. Y obviamente eso generó muchos conflictos, siendo que, como les decía, dentro del área de La Paz, solamente estas manchas amarillas aquí en el lado oeste y algunas en el sur, muy pequeñas, se autogestionaban. Los estudios o algunos estudios previos que tenemos han mostrado que durante este periodo de crisis y durante toda esta etapa de convulsión, quienes no tuvieron problemas fueron los de las comunidades que se autogestionan el agua y eso fue un tema llamativo para analizar. En el caso de Cochabamba, como les decía, aquí hay una muestra pequeñita de todo el estudio que se ha hecho de comunidades autogestionadas. Esta autogestión del agua, básicamente a través de la perforación de pozos, ha generado un sinfín de pequeñas cooperativas que, además, por organización, se han aparejado a la organización de la zona o la organización vecinal. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el caso de Vallehermoso, por ejemplo, aquí tenemos la red de la cooperativa Vallehermoso, ahí está su tanque de agua con su pozo perforado, y esta red Vallehermoso que autogestiona su agua, equivale también a una junta vecinal que organiza y representa a la comunidad y además tiene poder de decisión sobre esa área y tiene representatividad para otros temas. ¿Y por qué es importante esto en Cochabamba? Porque el año 2000, el gobierno de ese entonces pretendió traspasar todas estas cooperativas a dominio de un operador privado, y ahí se produjo una convulsión social tremenda que se conoce como la guerra del agua, y ese intento de privatizarle a las pequeñas cooperativas su forma de acceder al agua generó un conflicto que a la larga desencadenó una serie de conflictos sociales que terminaron expulsando, entre otras cosas, al presidente de ese entonces. Por eso nos llama la atención desde el Instituto y por eso estamos pensando que es muy interesante trabajar el tema del agua, el cambio climático, pero también en relación a lo urbano y también en relación a las formas de organización y gobernanza del agua comparativamente entre La Paz y Cochabamba por estas características que les estoy mencionando. En La Paz, la convulsión que les he mostrado no llegó a mayores porque finalmente se responsabilizó al operador principal del servicio, pero la gente en determinado momento generó un conflicto de reclamo. Habría que ponerse a pensar prospectivamente qué es el escenario, cuál es el escenario que viene de aquí en adelante y quién o bajo qué modelo, por ejemplo, en un escenario futuro de cambio climático y escasez severa de agua estaría mejor preparado para hacerle frente desde estos ámbitos o estas dimensiones al problema que, como les estoy mostrando, no necesariamente tiene que ver exclusivamente con el agua como tal, sino tiene que ver con todo lo que sucede alrededor del agua en términos de lo urbano, ¿no? Algo que se me ha escapado un poco ahí es que buena parte del consumo de agua está relacionado con el consumo para la industria, por ejemplo, ¿no? Entonces los operadores privados son grandes proveedores de agua para la industria y ahí también habría que ver en la perspectiva de la crisis del cambio climático, una crisis hídrica, cuáles son las implicancias y cuáles son las diferencias entre estos modelos de acceso o estas formas de acceso a la agua, ¿no? Lo que viene en adelante con el equipo del instituto y con el proyecto Lean Global que estamos trabajando es básicamente llevar adelante esta investigación, trabajar sobre la regulación, sobre la organización, tanto estatal como co-gestionada y auto-gestionada. Estamos ya definiendo unas zonas de estudio para monitoreo y vamos a profundizar ya algunos trabajos previos que hemos estado haciendo respecto de producción, oferta, cálculo de los acuíferos, cálculo de capacidad de las áreas de almacenamiento, recarga, la demanda, etcétera, etcétera. Bien, básicamente ese es el tema, sí, creo que me he pasado un poquito del tiempo, pero les agradezco su atención. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Una pregunta por aquí. Gracias, Juan Ramón, por la intervención. Creo que es muy interesante y además ha venido muy bien la exposición anterior porque ya va indicando claves y seguramente en las siguientes ponencias también se irán relacionando, como podremos ver con la intervención de Joao cuando habla de la pobreza energética, que también incide, sobre todo en el caso de Bolivia, en el caso de La Paz, por la importancia que tiene también a nivel energético porque es una de las fuentes de energía que obtienen. Yo quería, igual que se le había invitado al ponente anterior, bueno, a proponer desde su conocimiento, en este caso desde su conocimiento, cuál sería el mejor modelo, teniendo en cuenta, pues hemos visto las implicaciones que tiene la sequía a nivel de salud, estamos viendo las implicaciones que tiene también a nivel, y relacionado con el cambio climático a nivel hídrico, como se había dicho anteriormente a nivel de alimentación, aquí ahora mismo se ha comentado también su impacto a nivel de industria, pues claro, con esta perspectiva que estamos viendo, además comentabas que recientemente estáis teniendo un episodio de sequía, o lo habéis tenido hace poco, claro, teniendo en cuenta que la gestión es, digamos, privada, casi el 80%, cuál es el escenario, es decir, bueno, el escenario sabemos cuál va a ser, pero a nivel de soluciones que, digamos, podría comentar o orientar, se podrían aplicar en base al conocimiento que ya tenéis, en base a lo que se va a prever que puede pasar, cuál sería entonces el mejor modelo para solventar una situación de crisis dentro de esta emergencia climática. Gracias. Gracias, Miguel. Bueno, en realidad, un poco la investigación es la que apunta a tratar de darnos alguna luz sobre el tema. Lo que es llamativo ahí, como les decía, es que quienes se autogestionan el agua en los momentos de crisis han sabido administrar de mejor manera sus recursos porque lo sienten como pro. Entonces, ahí podríamos tener una luz de, en fin, como me toca más cerca, yo sabio que estás bajo mi control, pues yo opero, trabajo y tengo mucha más facilidad de autogestionamiento, de responder, digamos, a un evento. Eso no quiere decir que no estemos viendo la otra parte, porque puedo tener un sistema autogestionado que me encende de la recarga de artíferos, pero si el gran problema es la sequía o que están retrocediendo o se están perdiendo la capacidad de esos acuíferos, tampoco voy a poder hacer mucho, ¿no? Entonces, en el caso de la paz, como es lo contrario, cuando hubo este evento del 2016, se buscaron alternativas y como era un tema ya serio que comprometía incluso temas de protesta social, lo que hizo el gobierno es identificar otro lugar posible donde se podía cazar agua de glaciales y de inmediato construyeron un reservorio, una represa que se la hizo en tiempo récord y supuestamente eso garantizaba que no iban a tener problemas en la paz por los siguientes 50 años, según el gobierno. Entonces, ahí hay las dos capacidades de respuesta, una comunidad que se auto-gestiona, una respuesta limitada respecto de la macro, pero sí tiene una respuesta muy poderosa respecto de la misma. Y en la paz, es al revés, ¿no? Como ciudad sí hay una respuesta poderosa, pero auto-gestionadamente no hay una conciencia desde los habitantes que se aparece a ver el cachabón. A pesar de eso, les estoy apuntando, este año, en estos días en la paz, se está comenzando a vacionar el agua porque ni siquiera la receta nueva, es decir, no es de nada, nos va a garantizar eso. Entonces, ahí la idea es comparar y a ver a dónde llegamos con la respuesta precisamente a la pregunta, ¿no? Y me parece importante lo último que decía yo, en un momento, respecto también de diferenciar lo que es el consumo de agua para el doméstico versus el consumo de agua para el industrial, porque el industrio también es más fácil, porque siempre se va a andar, son grandes consumidores de agua, digamos, sin que se hubieran tomado hasta las hechas acciones como el cambio de tecnología o algún otro tema técnico que reduce el consumidor. Juan Ramón, muchas gracias por tu exposición. Vamos a dar paso al siguiente expositor. Bien. Proseguimos con la aportación de Joao Covella. Joao es ingeniero ambiental, doctor en políticas de cambio climático y desarrollo sostenible. Actualmente es investigador y miembro del CENSE, Centro de Investigación en Medio Ambiente y Sostenibilidad, y profesor invitado en NOVA, Escuela de Ciencia y Tecnología. Se dedica a la investigación en energía y cambio climático desde hace más de una década, actualmente coordinando actividades en proyectos nacionales e internacionales. También da apoyo a políticas públicas de eficiencia energética, de edificios y pobreza energética, ciudades sostenibles y vulnerabilidad y adaptación de sistemas energéticos en el calentamiento global. Forma parte del equipo de coordinación de la Unión Europea, Energy Poverty Advisory Hub de la Comisión Europea. Joao también hemos tenido la oportunidad de que miembros de nuestro equipo han participado en su universidad y han estado colaborando o más bien aprendiendo, como es el caso de Fernando Martín Consuegra, que hizo una estancia allá. Teresa iba a hacer y lamentablemente no pudo asistir. Bueno, la charla de Joao es en inglés y la traducción sería desde los datos al conocimiento, la eficiencia energética de edificación y la pobreza energética en valores en Portugal. Gracias, Joao. Hola, buenos días. Voy a pasar para inglés, es más fácil para mí. Pero si hay una duda en el final podemos hablar un poco más. Aquí está? Sí, así está mejor? Ok, perfecto. Entonces, 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 vamos a hablar de nuestra investigación sobre construcción y la pobreza energética y la pobreza energética, mostrarles específicas de uso de big data, diferentes tipos de datos para construcción de la pobreza energética y la pobreza energética y la pobreza energética. Pero, también, seguiendo también las primeras presentaciones y también el seminario de la semana de la semana quiero poner eso en el contexto de esta Kevin. so this this area of energy poverty buildings energy efficiency resilient cities interlinks with different un sustainable development goals so this this five the first one on no poverty i would say on the one of the major causes of the the problem i'll talk about then good health and well-being the one more on the impacts and consequences of the situation the seventh on affordable and clean energy so around solutions so energy efficiency and renewable energy and of course reducing inequalities and improving our lives and uh health and wealth in sustainable cities and communities so that said i'm not sure why this well i'll just show you not sure why on pdf this disappeared but the idea here was to show you the situation on building envelopes and two thirds of the world do not have um do not have any kind of thermal comfort or buildings reg regulation on for energy efficiency um so this show show us that on the current situation that we have seen also from the previous presentations we are on a bad situation and looking to the future will not not clearly not improving also this one has a problem so sorry for this um um it was about the heating system so we still use around the world and you can see on the graph that's why i left it we have still still a lot of views from fossil fuel based in blue fossil fuel based equipment but then looking to the future looking to 2030 and so on we see an increase potential increase of heat pumps and other types of of renewable energy system so there is the the potential for change but when we look in the next seven years we still use at the global scale over 50 percent of heating systems coming from fossil fuels well this one is correct so you can see it clearly it's around cooling so we have let's say we have a problem of the building structure lack of energy efficiency then we have uh inefficient fossil fuel based heating systems and then we have the cooling so energy demand for space cooling has more than tripled since 1990s the the expectations that will still increase a lot at the global scale luckily the intensity so the energy efficiency of the systems is is improving nevertheless what the iea so the international energy association mentions on global studies for looking for the future is that we have already highly efficient heat pumps and conditioning systems though most of consumers still buy that's the third sentence here um two to three times less efficient but that's what we 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 buy um um still more because it's it's cheaper um so looking setting the scene on on the trends of cooling and heating the current situation of buildings and also as recognized on previous presentations about the climate change and the effects we'll have in the future it comes the 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 really problematic situation of energy poverty in in europe so here um not sure if i can let's see if i can go for the video sorry just i could have put it here already on the i think it's interesting if we can see it i think we can um sorry it's here it's only a minute and then i think it's it's useful for you to have an idea can can we have the sound higher no it's not there okay so maybe i can move it it's not there i don't know okay okay so i'm going to talk about this this is a video of one minute we have done it on the energy poverty advisory app is to show um to show the different levels of vulnerability so this is a eu leading initiative on energy poverty run by 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 us from nova university of lisbon with other partners even in spain uh one one local colleagues the energy poverty advisory hub is working closely with local government sorry did you know that energy poverty affects over 34 million people in the european union the result is that many individuals especially those coming for the most vulnerable groups of the population are unable to heat cool or provide other required energy services in their homes at affordable cost awareness about energy poverty is growing the energy poverty advisory hub is the leading eu initiative run by the european commission at the request of the european parliament aiming to eradicate energy poverty and accelerate the just energy transition of european local governments the energy poverty advisory hub is working closely with local governments to become the central platform where you can discover local actions and measures for inspiring socially inclusive energy transition efforts understand about energy poverty and how to tackle it by exploring national and local indicators enhance your skills by following online training courses and finally benefit from direct support and develop your own local projects on the ground join our growing network to exchange your own experience and together tackle energy poverty okay so coming back to the presentation um so what what exactly means energy poverty so this there is no eu legal definition of it spain has a definition portugal has a definition a few other countries france the uk ireland but not all not all countries have member states have a definition by itself a legal one but in general is when individuals or households are not able to get adequate energy services so meaning space heating cooling cooking and so on at affordable cost so that's the the overall reference the european commission provides also a suggestion which is pretty similar to this one so as you have seen over but the uh over 34 million and up to 125 million europeans are under this energy poverty and somehow one of the dimensions of energy poverty conditions why this range because they can they can maybe not being able to heat their house or or cool their homes have delays in payments of energy bills have very high energy costs compared to their their income or living in rooms with problems of humidity and mold and another structural issues so of course on the last years we have seen a lot of situations that ever have aggravated the problem and increasingly made the european commission and the member states to recognize it and to trying to tackle the the issue so we have seen the confinement due to covid19 that there is also mentioned on the previous presentation we have remote working still ongoing with people being increasingly vulnerable in their homes we have the war in ukraine and the consequence with the energy prices and materials increase so all of this combined creates a a dramatic situation which was not good before and we are even worsening it on the most recent months and years so you have seen this it's um this is not an environmental issue it's not a social issue it's really a cross-cutting problem that drives from problems of heating of cooling of other energy services and tackles and and addresses more vulnerable consumers as elderly disabled or children affects our well-being in our homes or in our um universities and research centers and offices and schools and also reflects problems of social inclusion so that said the three major drivers of energy poverty are around the low income of the population energy efficiency lack of energy efficiency of buildings and equipment and equipment and of course all of this combined with high energy prices overall so when we look to to the challenges of energy poverty we see i i i like to put it on this four perspectives so one is definition which is not that critical is always a challenge because it frames the problem and potential measures for for a government a local authority and so on but it's not in fact really um scientific or even it's not a political challenge it's more on on putting forward that definition that everybody's kind of recognizes and acknowledge then of course the major problems are on on the next three so it's measuring and monitoring it's to quantify the levels of energy poverty we need a country in the different regions identifying specific households and vulnerable consumers also selecting the range of indicators more suitable for the diagnosis part the the monitoring and then evaluating progress so this is something it's it's a critical issue and a challenge both on the scientific community and also at the policy level then target so creating because uh it's difficult sometimes to identify the energy poor and the diagnose the problem at different scales it's also afterwards difficult to create these targets uh for for in different sectors in different perspectives interlinked with energy poverty so improving energy efficiency deep energy renovation of buildings around energy prices and energy markets through the support payment supports and expenses reduction to the consumers and then of course cross-cutting to the society information knowledge and education so as you know and a lot of it's not only the energy poor the more vulnerable but overall the population uh our struggle with the energy finance knowledge so it's a it's a it's a important issue to address information and knowledge and capacity building then of course the idea of policy and measures so the implementation of the targeted measures at different scales so we can have at the city district scale a building household level and using local scale approaches so connecting with local authorities uh connecting with ngos citizens citizens and using citizen science and data and and uh as i put it down here in bold because i don't see this often politicians doing an exempt analysis of the what they want to expect so it's not only about putting money it's not only about setting a target is really anticipating what they might be expecting in the next two three four years for accountability reasons not in 40 in the next 40 years because nobody will be here to to check that process on at the policy level so regarding energy poverty that's why it's it's a difficult issue to address because it's a multi-dimensional um problem and with the different dimensions so we can use indicators and that's something we have been working with the energy poverty within the energy poverty advisory of it can be uh we can have indicators related to climate winter and summer vulnerabilities as past presentations today have shown this is a critical issue for vulnerability of cities and regions and energy consumers overall then of course everything related to energy consumption and costs so delays on utility bills or the information about energy prices and expenditures then of course one of the structural issues here housing and equipment's energy efficiency so the building's energy performance structural problems of the housing um types of fuels and equipment across member states and regions because there are different performances and and energy consumption patterns in different european countries clearly ones using more district heating for example others more on on biomass on fireplaces so all of this recognition of the issues and and the let's say the the structural dimensions of the problem in each context are important to get then on this idea of energy poverty of course the social dimension is crucial so understanding the situation specifically of specific vulnerable groups so tenants migrants and employed children and and elderly and another critical piece of the puzzle here the health related issues as we have seen also before um these two maps is just to show you why it's important to have uh several indicators to understand the problem and i here focus in portugal but i could select different countries it's on on the left you can see the inability to keep the house adequately warm we are from the latest statistics of 2021 we are the fifth uh worst european country um and then in most of their energy poverty proxy or related indicators we are extremely vulnerable but if we are only using or the politicians or only were using the areas on utility bill it seemed there was no problem there are different reasons for this it's the use of biomass in fireplace is not accounted on on energy bills of course it's the severe levels of under consumption which i also uh have worked in the past year with colleagues from spain we see this also here people avoid to uh consume more energy so it's a coping strategy to avoid high energy bills so we have this in spain and in portugal and then we also have you also have it here but we have ours is automatic so we have another dimension social tariff for supporting energy bills so that's a successful policy in portugal is automatically given to citizens so we have over 800 000 people with social tariff so of course this supports the the payment of energy energy bills so that said on this work on energy on energy poverty indicators we have developed a a dashboard where you can find on energy poverty.eu on the right and a supporting report on national indicators insights of each one for a most more effective measuring so this was released two weeks ago both of them so i invited you to to have a look into into this specific one so focusing more than on on our research um at the country level showing how we and i'll go fast with this it's not i don't want to enter in methodological details it's just for showing you how we have used different types of data sets to to look deeper into regional vulnerability and buildings and energy poverty so showing you multi-scale uh multiple scales of analysis we have conducted starting from a building to a country level so we go the full span of assessments and this is started back in 2017 16 17 with uh in fact the climate change adaptation strategies where we started looking to 29 municipalities in portugal and looking and developing uh initial stages of developing a tool where we could map vulnerability to climate change of regions and of course on that part we also included thermal comfort energy needs for space heating and cooling that was the the start of this under a ea grants uh project so during the years we have increased the use of of um and representative building typology so currently we have 264 building typologies identified and mapped for for portugal in the the different regions uh where we connect with uh information from energy performance certificates which i'll talk about in a second so on this let's say basic uh base study we have published on energy in buildings a few years back we have this idea of mapping the full country so mainland and the islands of a source and madeira to the energy performance of the residential building stock so we have as you can see on these maps we have tested different scenarios of of thermal comfort and combining energy needs with real energy consumption to understand what would be the what where would be the most let's say vulnerable regions or or regions in the country lacking thermal comfort both in the winter and in the summer with that progress we understood that this was also a relevant irrelevant basic base tool to develop energy poverty assessments at the regional level so we have conducted and follow through with research on this perspective where because we have around 30 percent of the population potentially under different energy poverty conditions driven by have issues or consequences and causes around housing public health energy markets climate change mitigation and adaptation strategies and also social welfare related issues but of course as a research center at university we kind of try to support different areas but on our side was more this perspective of raising awareness and knowledge so nobody was talking about energy poverty in portugal before us and luckily in the last six seven years we were able to bring this to the public attention so now we have even a national strategy for energy poverty so that said what was our idea and goal with that this energy poverty vulnerability index was because there as i mentioned before there was a large divide within academia and policy arenas on methods to identify and map and measure energy poverty we aim to develop this high resolution spatial scale multi-dimensional index where we could characterize different regions in the country and also identifying hot spots for local actions so for local governments and companies and ngos to address their efforts and money for for supporting the population so that said and this was not also good on on pdf but we bring together information from climate in the different climate regions in portugal building typologies different characteristics coming from energy performance certification energy consumption and socioeconomic detail of the population to develop this energy poverty vulnerability index that allow us to do something like this it's to look into the summer and the heating summer and winter vulnerability of regions and then allowing to focus on specific areas different local governments to support them on different initiatives at different scales for that we have also used this energy we have been using the energy poverty vulnerability index for a lot of of different support studies and policy um policy documents but one one that we also published this combined work of this quantitative assessment of energy poverty through the index with the qualitative interviews so we have conducted over 100 interviews in 10 different regions of the country with problems of heating or cooling or in rural areas urban areas small cities bigger cities and to trying to recognize the problem in different areas of of portugal but then and because this is new and i haven't seen this happen in some of the situations never after we have done it but in some others there are a few examples only it's how we can use big data for this type of assessment so different types of data of building specifically and energy consumption so what we know and there is this united nations systems wide initiative that says that we should aim for the availability of quality accessible open timely and disaggregated data so this is this is super relevant for researchers for policy makers for or for different uh stakeholders at different um levels working on on all topics but specifically on these ones because what we see overall it's lack of data maybe data is available but is beyond huge paywalls there are lots of restrictions of data access and so it's it's something we all should aim it's to have open and freely available data to to conduct and support research so that said some somewhere between all these developments of public and open access data we are able back in 2019 to have data to over half a million energy performance certificates raw data currently we can cannot access them anymore but luckily at the time we got this information so it it allowed us to characterize better the what was i was showing before so the different regions insulation types uh types of windows roofs materials of construction age of buildings equipment and so on so we have used raw data from the energy performance of building certification scheme to to characterize better the portuguese regions and building typologies as i told you we are working currently with 264 building typologies then this allowed us to do different different things and i'll bring a couple of examples one was really to characterize different regions so what what you see on this um box and weeks whisker plot graphs it's the different regions of the country so it's three level uh characterizing the performance of on the situation of roofs walls walls and windows so uh trying to understand from this massive data set what um what is the 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 standards and the characterization of the the buildings in the country then another kind of data sets we have used and currently we were not yet able to integrate them into our energy poverty vulnerability index but that's one of my aims for the next years um finding of score of course a bit of scope um less funding but more scope to do it it's because portugal has already so we have we are 10 million we have around uh 6 million households um and we have already 4 million smart meters so smart meters provide these 15 minute registers of electricity consumption um so i've worked with this and i'll show you what we have done to for energy poverty assessment but uh this is something we want to do to better also characterize different regions to understand the consumption patterns because we know that's northern part of portugal use a different type of heating systems for example than the south or lisbon so by 2023 there is the plan to have 80 percent of our households with electricity smart meters which i think it's a super useful data set for this kind of analysis and i'll go fast on this one because it's too specific but i wanted to unfold to you what we have currently done so we have used i've used in the past daily smart meters registers combined with uh door-to-door surveys to better understand uh consumption profiles and then socioeconomic details of those houses so we are able to understand for example the difference and on the left you can see the consumption electricity consumption patterns throughout the year and you can see of course clearly differences from the number of persons per household or the location if it's a rural house or a urban house we and we use for example this one to understand better what would be off peak and and peak consumption of electricity also to support the sizing and understanding what could be the role of solar pv linked to the consumption patterns of households another one was keeping the same idea of using daily smart meters registers also with the survey the same data set we worked around with around 400 households and we have the the survey we have conducted at 110 questions so it was pretty comprehensive and we were able to identify different consumption and cluster profiles of consumers so uh we can we could on this one we could identify not only the consumption patterns if clearly if people were using uh electrical equipments for heating or for cooling throughout the year but also their levels of consumption and uh and then link them with them with the the socioeconomic that tells other population so for example you can see that on the same city so this was not the climate related issue on the same city we can see households on cluster one for example which on the next work we have um called them on on energy poverty in fact but other house is consuming 10 times more so what was the reasons that what we and tried to unfold it here then we i tried to work on this targeting specific consumer types and behaviors so another one was to combine then the daily smart meters registers with surveys with buildings energy simulations so we connected the three type of analysis working on 26 building typologies in in a specific city in portugal using design builder and energy plus softwares to understand and we identified at the time two types of consumers one which i call them on fuel poverty or energy poverty and also another one which i call them on fuel obesity or energy obesity which would be um inefficient high energy consumption with no specific reason so it was around energy inefficiency that was something we we wanted to try to understand with the smart meters data and the buildings energy simulation so this allowed us to get into those two groups on the left on the right you can see the same groups and and combine that with temperature so on the black line you see the ones on fuel obesity or on higher energy consumption levels on the bottom you see the ones really with a small minor consumption of electricity and then with the dots you see the temperature the the daily temperatures um in 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 the city another one was to link it with temperature so this kind of relates to two presentations before which we were talking about health and the temperatures and the inconsequence of temperatures what i what i wanted to see here what we have done was to link in inside indoor indoor temperature with external temperature and then reflecting this on energy consumption so we had because we had the 15 minutes uh details of of electricity consumption looking to external temperatures so different thresholds we looked into different minimum and maximum uh temperatures to understand at which external temperature we see a reflection on energy consumption when people would start to heat their house or cool their house so that's what we we explored on this one was a small smaller data set but we're able to so on the minimum temperatures we looked into temperatures below 15 below 10 below 5 and then on the maximum was above 25 and above 30 and 35 to trying to understand where was the tipping and where household would start to heat or cool their houses so as you can see on the graph below you see different patterns houses that did not reflect anything on energy consumption and on this ones we knew also because of the surveys they didn't have any kind of other systems to heat or cool their house so in fact if it was not electricity they were not doing nothing to heat or to to have thermal comfort inside their households and then we had other households that clearly at the specific temperature and temperature anomaly they would start increasing their electricity use then we also use this type of analysis on buildings and energy efficiency and energy poverty with the links of of other use cases and and climate change so one of the things we have conducted and we'll be doing something even more more uh we'll update this really soon bringing socioeconomic scenarios also to this perspective so not only climate change scenarios but it's looking into the regional vulnerability to the future so we don't have only a current vulnerability both on the thermal comfort overall of the population and energy poverty on specific vulnerable groups but we also have uh for the future a really uh will be really impacted by climate change both for heating and cooling so i've just brought an example here for for heating and that of course will be reducing but cooling will be aggravated then we have also used this tool and our and our knowledge to look into the solution side so how would it cost how much will it cost for the portuguese buildings also residential buildings to uh retrofit their the structure so the passive measures around insulation and replacement of windows on this publication early this year and also looking to the specific climatization systems replacement so looking to space heating and cooling for energy poverty and carbon emissions reduction in in portugal then looking to the solutions and we also uh try so i tried on my group also to look into not only the research side and publications but reaching out to the 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 citizens so we have developed this online digital one-stop shop so it's called menu renovação verde you can you can find it online we have a building a 3d building typology in portugal where we have over 100 measures behavior and technical and buildings measures to support citizens so with the current regulations with the available funding schemes for each measures with the um equations and formulas to assess the impact of a potential solution and cost so if you want to change your wall or heat power by heat pump or or invest in solar pv we have a small tool that can help you out in and understand what will be the would be the invest investment levels what would be the impact on thermal comfort or or other other relevant indicators and then because we found that um and it was obvious from the start but online tool doesn't allow us to support the most vulnerable because they don't know or they don't reach out to us on that form we have um in a project we are running now we have bought a maritime container where we have renovated it and it's a physical one-stop shop for supporting citizens so uh we diagnose we help them understand their energy bill to change the supplier and you can see here a couple of more photos so it's free support it's energy efficiency solutions it's reduction of expenses with energy and overall so it's trying to support people to improve their thermal comfort we also have made some capacity building sessions to young students from the university and from the neighborhood there to to allow them to go to the most vulnerable people households and support them with suggestions and recommendations so we also support the citizens on this on this container to apply for national funding schemes so they are mass usually people do not understand how to apply so we we apply they bring the information and we apply with them and and then we are able to in the last years and i'm i'll try to move fast here to integrate our knowledge international and local policy and plans and with a couple of examples so this is the carbon neutrality roadmap for 2015 portugal i've i've coordinated the part of buildings and energy efficiency and we are able to bring to the document itself so so was the firma the first time energy poverty and this issue of lack of thermal comfort was referred as extensively as as we have put it on this carbon neutrality roadmap as you can see here on this overall residential building um time frame for 2050 we have four times mentioning insulation measures thermal comfort energy poverty and targeting then looking also to regional climate change adaptation strategies so using our tool to map regional vulnerabilities we have here two examples in different regions in portugal at different scales we have also supported the municipal housing chart for lisbon for the department of urban planning which is also then used for the lisbon climate change strategy so our work supporting really local and national policy then just for your and knowledge and to be available for also on the energy poverty advisory up this initiative from the european commission we have developed and that's a call for for action and for support from your side so we have developed this atlas we call the app atlas where we have over 220 projects targeting energy poverty mostly in europe but there are a couple of examples in south america in north america in australia and new zealand so targeting energy poverty so if you know any projects both both here in spain i think we maybe have covered all from spain but nevertheless and from 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 the colleagues from bolivia and mexico and so on if you can add so there is a link with a template it's small a small amount of information so i you go to energypoverty.eu and or you can reach out to me and and i can help you out submitting these projects for them to be also presented there so it's it's a good way to present the work and also to find different and inspiring cases across the the world and for that we have developed this also this 24 cases inspiring report report of cases and local actions across europe we have we are we have developed a one hour course but we are currently developing a 15 hour course we will be developing a 25 hour course for energy poverty in the different phases so diagnosis implementation and planning and we as a core of our activities supporting local governments so different projects across the the european member states for energy poverty mitigation for that we have already launched this guide for understanding and addressing energy poverty we'll be launching one on diagnosis probably next week or in two weeks from now and we are working on the planning and implementation so we are trying to give this i would say a recipe book for municipalities and local governments step by step how they can look into this issue of energy poverty and just to finalize also this is important it's not only about research not only about policy not only about data sets and things like that but it's also about communicating our research and knowledge to to the media and to the the science and to the citizens sorry and this means that we have been often refer our work have often been referred in in national media both in newspapers tv radio and so on so this is important and this one is uh one of the major journals and newspapers in portugal where you can see on the cover page that says portugal does not know the number of people on energy poverty and then they have a special two-page issue on our energy poverty vulnerability index where they also in other cases interviewed people to better understand their lived experience so as as a last slide on my presentation and this i covered a lot of different things but just was for it for inspiration and give you a couple of examples on what we have been working on but clearly inefficient buildings low income and high energy prices are the main drivers of energy poverty vulnerability across the european union but also i would say across the world the the solutions are really oriented and should be focusing the long-term solutions should be focusing on improving energy efficiency of buildings and equipments and also of course integrating renewable energy sources so specifically i would say solar pv solar thermal as good solutions for our homes and then what is also being clear clear over time is the role of local authorities and regional governments so they are closer to the citizens that's where policy and and i'd say measures should be applied because they are um they know what what's happening in their territories they might be the 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 good partner and to develop this kind of of initiatives that's why we why we have the container that's going around in four different locations by now and also never forget so we have seen this on on the previous presentation climate change is upon us it's not really in the future it's something we are already seeing around the world we all know every week i would say around the world are problems of fires floods hurricanes different extreme weather events so clearly heat waves cold spells and the impact on public health will amplify this problem of thermal comfort and energy poverty vulnerability across member states and across the world so it's something we really need to 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 tackle thank you very much thank you thank you for your attention for the reasons why we are going to take a look at the next presentation and depending on the time and the problems we have we will see if we can solve it so the next is jose roberto jose roberto are you prepared well mientras voy preparando a jose roberto jose roberto garcía chávez is professor investigador en la universidad autónoma metropolitana de méxico en el departamento de medio ambiente y depogrado en diseño bioclimático doctorado en arquitectura bioclimática energías renovables y desarrollo sostenible en el reino unido con dos postdoctorados en eeuu y canadá respectivamente es autor de diversas publicaciones en méxico y en el extranjero y destaca en el desarrollo de profes proyectos profesionales con integración de sistemas de energía renovables orientados a la climatización iluminación y ventilación natural de las edificaciones para obtener confort ambiental integral eficiencia energética sostenibilidad y condiciones óptimas de salud y condiciones óptimas de salud Gracias. 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 Finalmente, análisis e interpretación de resultados y las conclusiones. Empiezo por este marco teórico que es la importancia de cómo influye el incremento de energía en la temperatura, cómo ha aumentado a nivel global, que es algo que todos sabemos y se ha estado insistiendo en demasiadas ocasiones, sobre todo ahora con la reciente reunión, la COP27. Esto surge a partir de la Revolución Industrial a mediados del siglo XVIII, con la explotación, el uso del carbón, después el petróleo y más adelante el gas natural. Y esto provocó diferentes eventos en la sociedad y también obviamente en el medio ambiente. Dos de los principales problemas que se han suscitado son básicamente el calentamiento global y el cambio climático. Y la gráfica que vemos aquí es justamente la que nos indica cómo se han dado estos cambios de temperatura de una manera verdaderamente intensa. Esta es una situación que ha sido evidente y constante. Ya sabemos que hay una temperatura media que se ha incrementado en más de un grado. Y esta gráfica nos lleva históricamente a partir de finales del siglo XIX. Sobre todo se basa en estos tres combustibles fósiles que son básicamente petróleo, carbón y gas natural. La quema de estos, que es lo que ha provocado estos problemas climáticos severos que se tienen. Esta gráfica, la muy reciente, es muy muy reciente. Vemos cómo se relaciona el consumo de energía a nivel mundial, consumo de energía primaria y cómo se relaciona también con el crecimiento poblacional. Ustedes saben que el 15 de noviembre el planeta alcanzó los 8 mil millones de habitantes y bueno, pues los 7 mil millones de habitantes se alcanzaron 12 años antes y se espera que en 15 años más se alcancen los 9 mil millones de habitantes en el planeta. Con un consumo del orden de 595,15 hexayoules, pues ahí se tiene un incremento logarítmico de ambas variables, tanto el crecimiento poblacional como el consumo de energía primaria. Y esto, bueno, en particular en arquitectura nos resulta importante porque en gran medida este consumo de energía se presenta en los edificios de manera muy creciente y esto pues aumenta rápidamente y se convierte en lo que yo puedo identificar como un círculo vicioso que mayor consumo de energía en los edificios, ya sea para calentamiento o para enfriamiento según la época del año, pues obviamente esto provoca pues que se consuma más al consumir más energía pues se incremente la emisión de contaminantes y por lo tanto tanto el calentamiento global como el cambio climático. En la actualidad el uso de aire acondicionado en sus diferentes variantes representa cerca del 20% del total de la electricidad que se consume en edificios a nivel mundial y también el 10% de todo el consumo de electricidad en todos los sectores de acuerdo a los últimos datos. Aquí vemos la gráfica del lado derecho donde claramente nos indica estos consumos verdaderamente aumentando con mucha rapidez. ¿Cuáles son algunas posibles soluciones alternativas? Bueno, pues una de ellas es mejorar la eficiencia energética de los equipos de aire acondicionado lo cual ha venido sucediendo recientemente y con esto también la aplicación de lo que llamamos sistemas pasivos tanto de enfriamiento como de calentamiento según el momento en el que se tengan estas condiciones porque ahora con esta distorsión del clima pues tanto es mayor el problema de calentamiento como también lo es el de enfriamiento y además bueno hay sistemas que no tienen un costo adicional necesariamente una de las estrategias importantes que como arquitectos podemos aplicar es justamente la orientación una correcta orientación de un edificio pues no cuesta más que orientarlo mal sin embargo muchas de las edificaciones están mal orientadas ya comentaba el doctor Julio que justamente en uno de los estudios se ha evidenciado que los espacios arquitectónicos en los pisos superiores y los edificios orientados hacia el poniente que es la orientación menos deseable en la mayor parte de los climas pues provocan estas condiciones de falta de confort hidrotérmico de manera particular bueno pues es parte de las estrategias que se tienen que hacer en nuevos edificios pero ya mencionaba Joao que pasa con los edificios existentes porque ahí es a donde como él mencionó la pobreza energética pues tiene un papel preponderante y es justamente en todos los edificios que ya existen en donde se tiene que hacer una labor muy importante de pues de curarlos de llevar a cabo acciones que permitan tener un edificio más no sólo más confortable y sustentable o sostenible sino también más saludable entonces estas son algunas de las posibles medidas correctivas para mitigar el cambio climático y también para lograr una adecuación y contribuir a la preservación y mejoramiento de nuestro medio ambiente pero también de lo más importante que es la salud justamente ese es el factor o la variable más importante que tenemos que resolver este es el caso de estudio como ven ustedes se localiza en la península de Yucatán la ciudad de Mérida es un clima predominantemente cálido, húmedo y el objetivo principal de esta investigación ha sido evaluar y caracterizar diferentes sistemas pasivos de enfriamiento evaporativo tanto indirecto como algunos otros sistemas pasivos de enfriamiento y todo esto dirigido a conseguir condiciones óptimas de confort hidrotérmico en edificios y ahorro energético por el uso de los equipos de aire acondicionado voy a presentarles la metodología experimental que hemos desarrollado se construyeron seis módulos experimentales y después de la calibración pues vimos que los resultados con todos los equipos de medición o de monitoreo como se le llama correctamente pues nos permitieron asegurar la validez de estas pruebas experimentales ven ustedes ahí algunos de los una vista en sección de uno de los módulos experimentales la banda que ven ustedes en color azul corresponde justamente a la masa térmica de uno de los sistemas que estuvimos investigando para ver su funcionamiento en la imagen del lado superior izquierdo ven una vista de la parte superior de los módulos y en la figura inferior ven ustedes una vista de los seis módulos experimentales que se construyeron que se construyeron justamente para esta investigación y ven tenemos aquí más detalles de los módulos donde se alojó la masa de agua para tener este efecto térmico vemos también la elevación que tenemos en algunos de los módulos en la cubierta para permitir el enfriamiento convectivo a través de la ventilación natural y bueno pues aquí están las características de los módulos de control uno fue el módulo de referencia o módulo que llamamos módulo de control después los otros cinco fueron el uno en el cual incluimos un sistema de enfriamiento evaporativo indirecto con control solar el módulo dos fue la masa térmica con el enfriamiento evaporativo indirecto y el módulo tres con enfriamiento radiativo nocturno además de masa térmica y este sistema de enfriamiento evaporativo indirecto al igual que el módulo cuatro pero además con un sistema de control solar el módulo cinco incluyó un sistema de enfriamiento evaporativo un enfriamiento evaporativo indirecto con radiativo nocturno masa térmica y control solar aquí vemos gráficas con los resultados que se obtuvieron en diferentes momentos una vez que se realizó la calibración y determinamos valores de temperatura de bulbo seco y humedad relativa a intervalos de 30 minutos y se compararon con una estación meteorológica externa automatizada que se encontraba cerca del lugar donde se llevan a cabo los experimentos vimos aquí por ejemplo observamos que la temperatura máxima de la temperatura máxima de bulbo seco en el módulo de control y en el módulo uno cuando se comparó con la máxima del exterior de 32,9 grados centígrados mostró una reducción del orden de 0,4 y 6,5 kelvin respectivamente esto fue en el módulo uno y bueno aquí tenemos otra de las pruebas esta fue con el módulo tres donde donde se hizo una una operación nocturna se llevó a cabo este sistema de enfriamiento radiativo nocturno levantando la cubierta para exponer la masa térmica al cielo nocturno y tener todavía un beneficio adicional en el enfriamiento del interior de los módulos de este módulo número tres que se analizó y este es el módulo cinco que fue el módulo que presentó los resultados más promisorios que llegó hasta 8.1 hasta 8,1 de reducción con respecto a la temperatura máxima del exterior que en en aquel momento presentó una temperatura del orden de 32,9 grados centígrados y bueno aquí tenemos ya la sumatoria de los resultados cuál fue la reducción prácticamente en todos los módulos en los cinco módulos experimentales comparados con el módulo de control vemos reducciones del orden de 3,3k en el módulo 1 3,2k en el módulo 2 2.6k en el módulo 3 3,4 en el módulo 4 y 4,2 en el módulo 5 entonces de todos los módulos evaluados y caracterizados el módulo 5 fue el que dio pues las el mayor beneficio en cuanto a reducción de temperatura en su interior conclusiones la realización de este proyecto de investigación confirmó la importancia del papel del envolvente constructiva entienda entendiendo que el envolvente constructiva son todos los elementos que están en una edificación entre el interior y el exterior como son el sistema de ventanería los muros los pisos la cubierta principalmente entonces la elección de los materiales en este envolvente constructiva juega un papel muy importante sobre todo en el caso de la masa térmica que como sabemos es esencial para la reducción de las oscilaciones térmicas de un lugar y sobre todo en aquellos lugares en donde la oscilación térmica es arriba de 10k se justifica plenamente el uso de la masa térmica y bueno junto con esta estos la caracterización de estos sistemas de enfriamiento evaporativo indirecto se complementaron con los sistemas que ya les mencioné sistemas de control solar sistemas de ventilación directa a través de la parte inferior de la cubierta y sistemas de enfriamiento radiativo nocturno la implementación de todos estos sistemas puede permitir el reducir el consumo de electricidad también y sobre todo lo que es más importante tener condiciones de confort térmico más favorable en este momento estamos desarrollando unos estamos implementando algunos de estos sistemas en viviendas existentes en la ciudad de Mérida para evaluar ya en condiciones reales los beneficios de la implementación de estos sistemas tanto los de enfriamiento evaporativo indirecto como los de enfriamiento pasivo además estamos incluyendo una nueva variable que es un material de fase de cambio que fase de cambio térmico nos va a permitir tener todavía una reducción mayor de las temperaturas sin elevar la humedad relativa que es que la prioridad en este tipo de climas no solamente de reducir las temperaturas del ambiente interior sino también disminuir la humedad relativa que es excesiva en este tipo de climas con esto concluyo mi presentación les agradezco su atención si hay preguntas estoy en la mejor posibilidad de contestarlas gracias gracias muchas gracias José Roberto no veo a Teresa por aquí aunque está en trámites de todo tipo bueno no sé si hay alguno que quiera hacer alguna pregunta sobre la presentación Borja muy interesante toda la gran desarrollada quería preguntar una pregunta sobre la comunicación el módulo esa masa de agua separada del ambiente un tipo de conexión como funciona el valor de la parte de la de la de la de la de la de la si en respuesta a la primera pregunta pues esa masa de agua estuvo en algunos de los módulos sobre todo el 3 y el 5 expuesta al cielo nocturno para lograr por medio del instrumento nocturno una disminución significativa de esa masa de agua para hacer la transferencia térmica hacia el interior del espacio experimental del módulo experimental de tal manera que durante la noche se dio de 6 de la tarde a 6 de la mañana esta exposición levantando la cubierta al cielo nocturno en los módulos 3 y 5 que fue donde se obtuvieron las reducciones más significativas posteriormente hicimos la sustitución por un material de fase de cambio utilizando un aceite químico muy fácil muy fácil de conseguir que lo colocamos en placas de policarbonato y todavía tuvimos una reducción mayor que fue del orden de 11,1 K entonces comparado con la temperatura máxima del exterior eso es la primera pregunta la respuesta a tu primera pregunta Borja la segunda es experimentos previos nos indicaron que con respecto al volumen interior de aire esa era la cantidad de agua necesaria que podíamos replicar en un edificio convencional de son aproximadamente 60 metros 60 metros cúbicos o sea son 20 metros cuadrados en una habitación de 20 metros cuadrados considerando una altura de piso a techo de 3 metros es decir con base en eso fue que establecimos la escala de la de la masa de agua que deberíamos colocar en la parte superior obviamente como vieron ustedes el contenedor es un contenedor metálico que en donde se evitó la masa térmica de agua Borja no sé si con esto contesto tus preguntas y gracias bien vamos a seguir porque una de las cosas que me han dicho son cinco respuestas mientras no de nada bueno voy a presentar a Ignacio mientras que busca y prepara su presentación bueno Ignacio Taiza es doctor arquitecto investigador honor en el instituto de ciencia de la construcción Eduardo Torrojas pertenciente al CSIC ha sido hasta hace unos meses coordinador del grupo de investigación de sistemas constructivos y habitabilidad de la edificación del instituto Eduardo Torrojas del 2003 al 2022 y ha sido investigador principal en varios proyectos de investigación relacionados con la vivienda social rehabilitación eficiencia energética e industrialización también tiene experiencia en iniciativas de cooperación en habitabilidad básica y cooperación al desarrollo y también es un gran conocedor de América Latina así que es una buena oportunidad y le damos paso porque el tiempo aprende muchas gracias muy bien muchas gracias y gracias bueno muchas gracias a todos y lo primero pedir disculpas por si voy un poco deprisa con este tema y lo que vamos a presentar es un proyecto que tiene que ver con la cooperación tiene cierta similitud con el proyecto que se está planteando el VIVRAIS la vivienda iberoamericana ante los desafíos de post-covid y la adaptación al cambio climático y este proyecto que fue financiado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas se llamó la habitabilidad en la vivienda social de Bogotá Colombia experiencias de este proyecto de Bogotá en este grupo de investigación participé yo como investigador principal pero también participaron miembros del grupo de investigación como Carmen Alonso Fernando Martín Consuegra Borja Frutos y Fernando de Frutos que también participó en todo esto por parte del equipo español por parte del equipo colombiano Olavo Escorcia Olga Patricia Rincón Robinson Osorio Luis Duquino Lina Guerra todos de la Universidad Nacional de Colombia con sede en Bogotá bien todo este proyecto que ya se terminó y finalizó el año pasado está publicado en esta página web una página web que nos ha servido y creo que es importante para que este proyecto de Vibra sigamos un poco estos principios de todo lo que vayamos haciendo lo vayamos subiendo a la página web para que entre todos los países y todos los participantes podamos ir viendo los avances que se publica en qué punto estamos etcétera esa que aparece aquí arriba es la página una de las cosas importantes de estos proyectos igual que el link global o global link es el alineamiento con los objetivos de desarrollo sostenible fundamentalmente ponemos estos cuatro el estudio de la habitabilidad tiene que ver con la salud y el bienestar de las personas con la energía asequible con las ciudades y comunidades sustentables y por supuesto la alianza entre todos para lograr esos objetivos y esta alianza tiene que ver con la alianza de los diferentes países que estamos participando que participamos en aquel momento que fue España y Colombia pero en este momento pues México Portugal Bolivia y España serían digamos los países la alianza para lograr esos objetivos objetivo general medir las condiciones de habitabilidad algo muy sencillo la idea era dar como un marco de de partida para posibles investigaciones futuras y la idea era esa medición de la habitabilidad para mejorar el confort integral de la vivienda en las viviendas de interés social en objetivos específicos era un primer objetivo identificamos el estado actual un segundo objetivo era toma de datos de la situación actual qué está pasando con qué temperatura qué humedad que el análisis cuantitativo el análisis cualitativo que fue a través de encuestas a través de ya comentaremos más adelante que nos pidió la plena pandemia entonces hubo que hacer encuestas directamente a través de vídeos pero con esto sabíamos cuáles eran las condiciones o la percepción de los usuarios en cuanto a la habitabilidad para después de tener esa toma de datos proponer soluciones de rehabilitación pero soluciones rentables fáciles de implementar por los propios usuarios o sea temas fundamentalmente pasivos bioclimáticos etcétera evaluación de estas medidas de pasivas y por último analizar esos resultados estos eran los objetivos que nos propusimos este fue el cronograma el cronograma que en un principio fue muy diferente a este porque no contábamos con la pandemia y Marco con esa esa raya roja que nos interrumpió todo lo que habíamos planificado y tuvimos que planificar unas tres cuatro veces en función de si se alargaba o no se alargaba el confinamiento si podíamos entrar en las viviendas a medir o no pero el proyecto iba por esos dos años y ahí se identifica una primera parte era la identificación de las tipologías esto que vemos en color azul esta monitorización iba a estar mucho antes pero no pudimos hacerla por el COVID igual que las simulaciones tampoco pudimos hacer lo que si pudimos hacer gracias a la tecnología fue reunirnos muy a menudo a través de videoconferencias y a ver que podíamos ir adelantando bueno una vez que se abrió el tema del confinamiento en cierta medida pudimos colocar los equipos para medir las soluciones de habitabilidad como vamos a ver y si mantuvimos la página web donde íbamos mostrando los resultados que teníamos en la en el proyecto de investigación como marco teórico como tips importante o concepto importante América Latina es el continente más urbanizado del mundo en Colombia el 78% de la población es urbana en Bogotá tenemos 7,7 millones de habitantes es una una ciudad muy grande el clima de Bogotá en un principio habíamos hablado de la eficiencia energética ahorro energético pero de una vez nos dijeron mira aquí el problema no es la eficiencia energética puesto que el clima en Bogotá es un clima benigno es un clima que no tenemos en cuenta digamos ese tipo de ahorro energético no es la energía el consumo energético el que nos va a plantear la necesidad o sea que la pobreza energética podemos decir aquí está Borja que también estuvo en Bogotá en aquel momento no es el problema en Bogotá y supongo que muchas ciudades como Bogotá que está a una altitud de 2.600 metros sobre el nivel del mar donde tiene un clima templado una temperatura realmente primaveral incluso puede llegar a ser frío tiene una temperatura media anual en torno a 14 grados centígrados y aquí vemos pues las medias de temperatura 17 durante todo el año 14, 15 las máximas y las mínimas y vemos los periodos de precipitación o de lluvia tiene dos grandes periodos de lluvia entre marzo y mayo uno de ellos y el otro es entre octubre y noviembre el otro tema que analizamos o que planteamos con el grupo de Colombia es que vamos a estudiar que viviendas vamos a estudiar no se trataba de hacer un análisis exhaustivo de determinado periodo y ellos nos propusieron debido a que apareció el COVID que por qué no hacíamos un estudio de las viviendas entre pandemias entre la pandemia del 1918 la gripe española y la pandemia actual la COVID-19 en un principio se había pensado reducir un poco más pero dijeron bueno vamos a analizar lo que se hizo en esos 100 años en cuanto a viviendas sociales y aquí aparece a la derecha el plano de Bogotá con los puntos donde se estudiaron esas viviendas en este cuadro también aparecen pues unas fotos y todo esto está publicado de la trama urbana y el tipo de edificación que vamos a ver más adelante nuestro estudio fue digamos en 7 fases que se distribuyó esto lo analizaron los de la Universidad de Colombia y hablan de una primera fase entre el año 1918 y 1942 que es higienista justamente a partir de esa pandemia de la gripe española pues intentan hacer la vivienda con una serie de preocupaciones en cuanto a la salud y podemos decir que es la primera modernidad de la vivienda esta es una imagen de esa vivienda primera una segunda fase entre el 42 y el 66 que es llamó institucional donde el Estado era el productor y el protagonista de la edificación una tercera fase entre el 66 y 74 de transición una cuarta fase de privatización yo creo que ahí lo va diciendo todo la privatización pues es la empresa privada las corporaciones de ahorro las que van a construir y a promover viviendas una quinta fase del año 82 al 90 de reorientación producción estatal de vivienda y normas mínimas de calidad y precio de la vivienda de interés social una fase entre el 90 y el 2002 donde el Banco Mundial le dice a América Latina epa aquí nada de subvención sino todo el tema neoliberal y una producción total de la vivienda en el sector privado y una última fase que la hemos llamado subsidiaria porque si hubo un apoyo a base de subsidios operaciones de cajas de compensación promoción y promoción privada producción privada estas fases iban relacionadas también con las fases presidenciales a medida que entraba un presidente había un cambio de política a veces había dos presidentes y se mantenía la política pero lo normal es que cumpliera también una fase presidencial bien nosotros en cuanto a la metodología lo primero que hicimos fue esas encuestas que dijimos que las hemos hecho a través de vídeo y por el problema de la pandemia bueno primero hubo que decir qué muestra vamos a tomar es una muestra digamos no es representante ni mucho menos sino que se trataba de mostrar una metodología y entonces se escogió una vivienda por cada uno de esos periodos luego la monitorización o el monitoreo es la toma de datos in situ de temperatura de la humedad relativa y de la calidad del aire interior con este tipo de equipos este Waller con un equipo colocado en un salón en este caso a pesar de que fueron siete viviendas presentamos nos dividimos el trabajo los de la Universidad Nacional de Colombia hicieron las otras viviendas y nosotros hicimos estas viviendas en el análisis de datos que tomamos estos cinco periodos Ciudad Restrepo Chapinero Sauzalito Carlos Gerard Restrepo y Tintal que es digamos la más moderna y estas son las fechas en que se monitorizaron por ejemplo esta es entre noviembre del 2020 y abril del 2021 casi todas fueron así en algún caso Chapinero solo se pudo monitorizar un mes todo estaba muy ligado a lo que querían y lo que nos permitían los inquilinos los habitantes de esa vivienda otro tema esa primera monitorización esa fue durante todo ese periodo unos seis meses aproximadamente y luego fuimos nosotros allá y hicimos lo que llamamos la toma de datos puntuales mediciones con equipos que llevamos fuimos tres miembros del equipo y medimos con estos equipos los formaldehidos y los compuestos orgánicos volátiles medimos el radón con este equipo hicimos tomas termográficas imágenes termográficas con esta cámara de termografía y medimos también temas de ruido con el sonómetro este es uno de los casos esta fue la vivienda en Sausalito este es el conjunto de la vivienda creo que esta era la fase fase 4 me parece ah bueno aquí está la fase 5 este está tomado de la página web y esta es la vivienda y bueno las mediciones puntuales y las mediciones durante los seis meses hicimos una propuesta de qué tipo de mejoras podríamos aplicar mejoras sencillas mejoras de tipo pasivo y una de las de ellas era pues la primera cambiar poner un doble vidrio y estas serán las características de ese vidrio poner cortinas térmicas con una determinada reflectancia y poner una programación de colocar mover quitar y mover las cortinas según entrara o no entrara al sol allí ya es muy conveniente ese efecto invernadero en determinados momentos que entre el sol en la vivienda y que se mantenga en la vivienda se hizo también un ensayo un ensayo no una simulación de mortero aislante en la cara exterior de la fachada con una determinada transmitancia térmica y con un espesor de 0,3 de 3 milímetros o 3 centímetros no si 3 centímetros y un falso techo con material cambio de fase todo esto fue simulado o sea no llegamos a hacer ninguna construcción este es el análisis de resultados esta gráfica es el diagrama cicrométrico de Givoni en este diagrama cicrométrico aparecen diferentes zonas confort una zona de cargas internas calefacción solar pasiva según donde esté la temperatura pues requeriremos un tipo de acción humidificación enfriamiento evaporativo etc el área de confort es el área 1 hicimos una hicimos no tomamos los valores de medición de la estación meteorológica del jardín botánico de Bogotá y observamos que este sería la temperatura exterior como esa temperatura exterior está fuera de confort las medias pero están en una zona 2 que con cargas internas en la vivienda más una calefacción de solar pasiva podríamos llevarlas a esta zona de confort y esto ya son los 5 barrios o 5 viviendas que se monitorizaron y vemos como esas 5 viviendas pues están muy cerca en la primera gráfica de la izquierda es lo que se midió la segunda es la simulación sin ponerle nada el estado actual y la tercera es colocando determinadas mejoras vemos como ya simplemente monitorizados gran parte de los días analizados están dentro de la zona de confort lo que necesitamos en algunos casos es pues una o bien una ayuda de tipo pasivo climático como decía de efecto invernadero simulando añadiendo simulando lo actual esta era la situación como veis es diferente pero una simulación con las mejoras que se proponía pues ya podíamos incluso tener más horas en cada una de las viviendas dentro de la zona de confort bueno estos son porcentajes dentro del área del tiempo dentro del área de confort simulado o no o dentro de cada una de las áreas no voy a entrar en detalle de esto otra cosa que nos permitió fue la medición de la calidad del aire interior de las viviendas y tomando lo que nos dice el código técnico de la edificación en España pues vemos como podemos decir que es una buena calidad del aire cuando está por debajo de los 900 ppm partículas por millón aceptable entre 900 y 1600 y pobre entre mayor de 1600 ppm bueno vemos como todas las viviendas en Bogotá en las zonas que analizamos están por encima en un 98 96% 95,6% sería el caso más desfavorable pero podemos decir que están bien tienen una buena calidad de aire interior y aceptable muy poco y pobre nunca ¿por qué? porque estas viviendas se ventilan estas viviendas tienen digamos como no tienen digamos ni calefacción ni aire acondicionado pues corre el aire constantemente podemos decir que estas son las conclusiones los resultados obtenidos de las simulaciones en cuanto al estado inicial y el estado mejorado se puede decir que el impacto sobre el confort térmico no es elevado o sea que no hace falta ponerle muchos elementos pasivos para mejorar con poner pocos es suficiente los valores de la temperatura interior de las viviendas se sitúan próximos a la zona de confort por el clima que tiene Bogotá los valores durante la época de estudio entre octubre del 2020 y abril del 2021 están en gran porcentaje fuera de la zona de confort están en un gran porcentaje del tiempo fuera de la zona de confort pero muy cerca con unas pequeñas medidas se puede mejorar la calidad del aire interior como hemos visto que fue la concentración de CO2 fundamentalmente incluso luego las mediciones puntuales que hicimos de forma aldeídos no veíamos mayores problemas se observa que de las 5 viviendas analizadas todas están por encima del 90% del tiempo con una calidad buena y el resto del tiempo es aceptable incluso las medidas de radón que llevamos equipos tampoco nos dieron unos resultados importantes esto porque hay una buena ventilación y la aplicación de mejoras pasivas en la mayoría de los casos ha aumentado el porcentaje de horas de confort de forma variable lo cual responde a las diferencias formales y constructivas de cada una de las viviendas hay esa construcción en diferentes épocas ha ido mejorando y quizá la época más antigua es la que más problemas tiene de entrar dentro del área de confort nosotros nos planteamos e hicimos algún estudio con el sonómetro que a lo mejor el problema en Bogotá justamente sobre todo en las zonas donde hay mucho tráfico sería el ruido y me acordaba de lo que nos decía Julio Díaz que muchas veces la parte del ruido pues llega a tener tanta incidencia como la parte química o la calidad del aire Ignacio cinco minutos por favor Ignacio cinco minutos esta es la difusión que hemos hecho aparece en la porque Gracias.